Yo mi gente, sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este espacio público donde todos tienen una voz, donde todos pueden hablar libremente. Quique, hoy vamos a tocar un tema que a veces se censura, que a veces no te permiten hablarlo con la libertad, que los algoritmos te lo tumban para que no tenga el alcance, pero es un tema de suma importancia mundial. Quique, un tema mundial. Así es, es un tema que quizás muchos no tocan por miedo, por desconocimiento, o como tú dices, por no querer que le tumben los videos, por no querer que la gente lo vea como algo mal. Pero es un tema que hay que tocarlo porque ya se acerca ese año tan comentado. ¿Qué año, Quique? Ese famoso 2030. Ok. Pero yo creo que eso es el futuro, ¿no? 2030. Pero como siempre, tenemos que comenzar con algo del pasado, algo histórico, algo donde el maestro de historia nos traiga a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, yo creo que esta agenda 2030 de la ONU, que sueña con un mundo globalizado en términos de salud, en términos de educación, en términos de economía, ¿no? Un plan muy, muy soñador, muy soñador. Y si nos vamos al pasado, este tema de globalizar las cosas, eso viene, te lo puedo decir, de Nimrod. Nimrod, Nimrod, pero para no irme 3.500 años antes de Cristo, podemos irnos a la página 405 de las memorias de Rockefeller, que no yo, no yo. El mismo Rockefeller dice, se le acusa a mi familia y a mí de conspirar en contra de los mejores intereses de Estados Unidos, queriendo imponerle al mundo, globalizarlo, económica, social y políticamente. Y si ese es el crimen del que se me acusa yo, Rockefeller, me declaro culpable. Mira, entonces podemos afirmar, Rockefeller empieza esto que él llama una cábala secreta. Tenemos que recordar Rockefeller, banquero y dueño de medios de comunicación, logró crear una palabra mordaza para todo el que hablara en contra de los intereses que él tenía. Y él creó este término, conspiradores. Todo el que usaba el término para hablar en contra de la agenda, que es la misma, hoy llamada 2030, pero es la misma agenda, le llamaban conspiradores. Esta agenda progresó, se crearon estamentos en la ONU, estamentos de población para reducir la población y tabla van de desarrollo. Podemos ver el caso en Bolivia, pero hubo una piedrita en el zapato que le hizo como una interrupción a esto. Se llamó Donald Trump. Obama avanzó muchísimo esa agenda, pero Donald Trump fue un factor inesperado. Llega a la presidencia Trump, ¿no? Y cuando llega Trump, Trump se opone a todo esto y retrasa el plan de la agenda 2030. Y Trump logró romper el paradigma que utilizaban, tú eres un conspirador. Y Trump dijo, no, no son conspiradores. De verdad, son gente que ama su país. Son gente que quiere que haya libertad. El primer derecho es el derecho a la vida y eso hay que respetarlo. Y esta es una agenda que está en contra del derecho a la vida, ¿no? Entonces Trump dice, no, no le llamen conspiradores, llámele patriotas. Ahora, la lucha es patriotas versus globalistas. Puede ser providas versus progresistas. Y tenemos una invitada de lujo. De verdad que sí, de verdad que sí. Y esto va a tirar chispas y esperemos que esto no lo tumben, por favor. Porque la gente necesita este tema. Elizabeth, de banda, periodista, madre de familia, pastora de jóvenes, una trayectoria no política, pero sí en el mundo de la política. Seis mis cuidos. Elizabeth, cuéntanos. ¿Qué es la agenda 2030? Gracias, gracias por invitarme. Gracias por permitir este espacio. Creo que es un espacio ameno, saludable, para hablar, para conocer, para educarse. Que creo que es lo que todos necesitamos es ejercer ese músculo crítico. No solamente abrazar las cosas porque no quiero un conflicto con los demás. Como yo no quiero que ellos piensen que yo los odio, voy a abrazarlos porque todo el mundo tiene derecho a ser amados. No se trata de eso. Se trata de ejercer ese músculo de opinión y que nadie nos cuarte esa facilidad, esa libertad de preguntar, hey, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo está formada esa agenda 2030? ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo fue? Y quiero agarrarme de lo que acabas de decir, Rockefeller III, precisamente, abraza una idea que no es propiamente de él, sino empieza en Margaret Sanger, una mujer que mucha gente no sabe, que fue la mujer que creó la primera clínica abortista en Estados Unidos, que hoy se conoce a nivel mundial, que se llama Planned Parenthood. Hoy en día George Soros es uno de los dueños, ¿no? ¿Quién? Soros. Sí, 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 eso es una... Tiene accionistas, la gente... Ese es otro tema, de quiénes son los accionistas de todo eso, y podríamos irnos por ahí. Vamos a centrarnos en Margaret Sanger en el momento de lo que estamos hablando, porque es muy importante entender de dónde nace ese sentir de ella, de decir, hey, vamos a proveerles a las mujeres esta opción de aborto, porque es aborto. O como leía... Pero le cambian el nombre. Sí, porque es que ella le llamaba en ese momento a sus revistas, es que lo llamo con el nombre que se le conoce, pero en sus revistas ella lo hablaba como control de natalidad. Ese control de natalidad, el pensamiento de ella era... O sea, y lo voy a decir porque ella... Y lo pueden investigar, lo pueden leer, lo pueden... Esto viene de 1916. Esa mujer dijo, hay que buscar la forma de que los menos aptos tengan descendencia. Yo no sé a quién le parece eso, una forma de expresión de que íbamos a llevar a la gente diciendo, vamos a evitar que los menos aptos se reproduzcan, a lo vulgar vamos a decirlo. Para ese tiempo estaba la Segunda Guerra, o sea, que ese discurso podía ser llamativo, era muy apelante a la gente, y obviamente si en Estados Unidos y el famoso discurso de sacar la mejor raza de su país, pues parecía como una opción muy, tú sabes, no llamativa. Así que eso empezó. ¿Quién lo escucha? Rockefeller III. Y dijo, ¿sabes qué? Me gusta. Me gusta. Si la gente no encuentra eso como racismo, yo no sé qué consideran ellos racismo. Porque la mayor cantidad o el porcentaje más alto de aborto en Estados Unidos de esa fecha hasta ahora predomina entre la raza afrodescendiente y latina, hispinoamericana, en Estados Unidos. Esa es la predominante en Estados Unidos. Y para ellos, el fin del aborto era, o de esa vía de salud para la mujer, su objetivo era crear una raza más limpia. Obviamente pasa el tiempo, el discurso se cae, ya no pueden decir lo mismo, se acabó la Segunda Guerra y tienen que ir cambiando los discursos como tú lo llamas. Ahora tienen que apelar con palabras un poquito más, tú sabes, sensibles para la gente, para que la gente no se espante. Pero ellos tuvieron que trabajar en eso. O sea, la Agenda 2030 es eso. Se ha ido modificando desde ese entonces el idioma, las palabras. Después dijeron que era por un tema de economía en el país. Tú quieres un país más rico, tú tienes que tener menos gente en tu país. Si eso lo plantearon, creo que fue a Evo Morales, ¿no? Lyndon Johnson en 1968 dijo públicamente al presidente de Estados Unidos para poder que nuestros países puedan crecer económicamente y desarrollarse. Y se lo dijo como una sugerencia también a los países fuera de Estados Unidos porque eso fue lo que vino a hacer Rockefeller III. Rockefeller no solamente fue un gran empresario de su época, sino que se convirtió, imagínate, considerado por presidente en Estados Unidos para poder hablar de esos temas de control de natalidad. ¿Hasta dónde va la cosa? Entonces, claro, él agarra este modelo de Planned Parenthood y lo convierte en un modelo internacional para el resto del mundo. Entonces, el discurso cambia y le dice, mira esto, le dice, oye, tú quieres cumplir con tus metas políticas vivo porque vas a tener algún método de control de natalidad. Lyndon Johnson dijo, vamos a invertir más en esto porque tenemos que invertir en esto porque esto es una realidad, lo necesitamos. Fue cambiando el discurso en la seguridad materna y del niño. ¿Alguien sabe cómo se practica un aborto? Pero volviendo a un punto importante que dijiste y tiene lógica, Quique. O sea, si te están diciendo, tú, Quique, tú eres un presidente de un país y tú quieres desarrollar tu país con proyectos, con planes, con negocios, con inversión privada para invertir en la educación, que todo político dice que la educación no aporta el fisco. Entonces, yo te digo a ti, mira, Quique, lo que pasa es que un ejemplo básico, aquí vemos tres personas, ponte que tú tienes tres hijos, yo tengo tres hijos, tú tienes tres hijos, ya vemos aquí todos. Entonces, aquí hay comida para un mes, citamos, comiendo todos. Pero, si yo te mato a ti y a los tuyos y a ella y a los suyos, ya no hay comida para un mes. ¿Me entiendes? Tengo más comida para mí. O sea, si yo te promuevo que no nazcan, ¿qué estoy promoviendo aquí? Un control de natalidad. Disminuyo porque al final del día dijiste que lo que abortan son los negros, son hispanoamericanos, ¿me entiendes? Entonces, de esa manera buscaron incrementar el producto interno bruto. Y mucha gente pelea como si fuera un derecho, pero en realidad eso es economía. Eso no es ni un derecho, esto es economía. Al final es un discurso que por los años se ha modificado y se adapta a las culturas. O sea, realmente, lo que ves en Estados Unidos es diferente a lo que ves en los países latinos. O sea, puede ser el mismo núcleo de lo que se busca, pero el mensaje se tropicaliza. Claro. Y también por un tema cultural. Obviamente, en los países latinos somos muy dados a consumir el mensaje y, o sea, suena chévere. No me gustó, pero hasta ahí. Estados Unidos quizás se ha enfrentado, como tú dices, con Trump. Pero eso viene de antes, o sea, si es un país un poquito más aguerrido. O sea, si son de los que, esto me suena raro y no, no. Pero allá tienes el tema de que, sí, los latinos son mal vistos. O sea, hay un tema de... Son clasistas. Son clasistas. Y los llevan a un plano personal. O sea, como yo tengo rabia contra los regueceros, voy a buscar qué número de la gente más o menos entra ahí. Aquí dice que... Entonces, eso también es lo que ha pasado. Sí. Y era lo que te comentaba de que muchos de estas cosas que pueden sonar bien, pueden sonar bien. Es que suenan bien. Suenan bien. Quien no quiere acabar con la pobreza. Claro. Pero, el problema es cómo. Sí, no lo dicen, no lo especifican. Entonces... Matando a los pobres. Matando a los pobres. Pero, 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 o sea, ahí es donde voy. O sea, yo no, yo no, yo no, como no está allí, porque ahí no dicen matando a los pobres. Sí, claro, jamás. Entonces, aquí es donde digo, ¿de dónde ha salido? Que era lo que te preguntaba. ¿De dónde ha salido, por lo menos, el tema de la parte sexual? O sea, eso no está aquí. O sea, también ha habido gente que ha dicho, ¿sabes qué? Voy a meterle ahí mi cizaña. ¿Sabes? Y me voy a agarrar, porque como sé que es un tema tan cuestionado y tan, tan polémico, entonces me meto ahí. Pero también creo que es irresponsable. ¿Verdad? Vuelvo y te digo, porque como a mí me caen mal los que cantan reggae, me caen mal. Yo, bueno, aquí dice, eh, eh, educación de calidad. Ah, mira, eh, aquí dice, eh, el reggae. ¿Entiendes? Porque eso también es lo que está pasando. Sí. Han transversado las cosas. O me equivoco, no sé. No, es que, como en todo, yo no digo que, un ejemplo, yo no digo que todos en política sean malos. El tema es que como han sido más los que no han dado la cara por el bien del país, uno, ¿qué tiende a hacer? Uno tiende a masificar todo. Pero no por eso yo acabo con la política, porque mi sistema de gobierno lo necesita. Mi país necesita eso. Entonces, la agenda 2030, 20, 20, 30, no es que tenga cosas malas. Ay, que, explícitamente como lo has dicho tú. Pero su objetivo está muy claro. No te dicen cómo van a vencer el hambre, cómo van a arreglar la educación, pero casi en la mayoría de sus puntos, siete objetivos, como mencionabas tú, hablan algo acerca de salud sexual, reproductiva, control de natalidad, acceso gratis y seguro, que no es gratis, porque tú no lo pagas, pero el Estado tiene que pagarlo, tus impuestos, y mi impuesto va a tener que pagarlo y los abortos son carísimos. La gente piensa que eso es que voy 30 palos. No, los abortos son caros y el Estado los tiene que pagar, mis impuestos los tiene que pagar. Seguro no es seguro porque no le garantiza a nadie. Entonces, la agenda 2030 tiene eso y lo más triste de todo es que la gente no le viene detrás de eso. Yo le preguntaba a Dubosque en antes que estábamos conversando y le dije, ¿han notado que la agenda 2030 hace invisible al hombre, a la figura del hombre? porque viene amarrado con el discurso del feminismo, o sea, y la gente dice, no, es un caballo de Troya, muchos frentes, pero una sola cosa, control de natalidad. Entonces, la gente dice, ay, sí, es que tiene muchas cosas, vamos a impulsar, la gente tiene hecho para todo, no, pero no, pero, pero, ¿dónde está la figura del hombre? Yo tengo un hijo varón, yo no solamente puedo pensar en mí, pues en mi persona yo tengo un hijo varón y yo pienso, oye, van a pintar a mi hijo como el malo, o sea, por ser hombre solamente y lo invisibiliza y lo que hace resaltar la figura de la mujer empoderándola, diciéndole que es su derecho y también los niños, porque el objetivo de la 2030 es adoctrinar a los niños, ¿por qué? Porque es una agenda globalista, ellos no quieren que ellos crezcan siendo fieles a su nación, a su soberanía, a su constitución y ellos lo han dicho explícitamente, de hecho, te voy a leer uno de sus metas y me gusta leerlo como está porque dice en la meta 18-8 dice, 16-8 ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollar instituciones de gobernanza mundial, yo voto en Panamá, yo no voto en Costa Rica, tú no me puedes decir que soy de un gobierno mundial porque yo soy panameña, pero ¿cuál es la idea de ellos? Implementar un gobierno mundial a través de muchas cosas y la gente piensa que esto es de loco y no es así. Tienen que acabar con la cultura, por eso es que acaba con la cultura. No, y lo dijeron, sale Trump del mandato y van a ver un desplazamiento de migrantes como nunca antes en la historia ha ocurrido y fue así. Sí, mira. Y fue así. Al final... Si yo te meto un poco de extranjero de otro país a tu cultura, ¿qué es más probable? Que ellos se acomoden a la cultura panameña o que ellos quieran seguir con su cultura, van a seguir escuchando su música, van a seguir con su costumbre y ¿qué es lo que se pierde? La cultura panameña. Claro. Fíjate, al final y para los que nos están viendo que quizá les gusta el tema pero no conocen mucho, la agenda 2030 son 17 puntos. Objetivos. Porque ahora que dice 18, me asusté, salió uno nuevo ahorita. 16, 8, me equivoqué, el número 6. Salió uno nuevo. Son 17 puntos que plantean para el 2030 para en teoría acabar con muchas cosas, ¿no? Como la pobreza, como la desigualdad, lo cual como decimos suena bonito, suena muy bonito pero dentro de todo esto hay cosas que suenan también peligrosas. Sí. Porque no dicen cómo para cuándo, o sea, todo, ¿no? Ahora, para los que nos gusta este tema, para los que le apasiona el tema, como ustedes también, hay un factor que yo siempre lo discuto con la gente, digo, estamos en el 2022, faltan acaso 7 a 8 años, ¿no? Esto es como cuando tú llevas tu carro al chapistero, ¿no? Que él te dice que sí, te lo entrego el domingo, pero tú ves que ya es jueves y no ha ni comenzado, entonces tú dices, pero ya faltan un par de días, o sea, algo que yo veo y te pregunto porque sé que conoces mucho más el tema es, muchos de estos puntos no se hacen en 8 años, o sea, acabar con el hambre, porque, o sea, es que ese es el problema, no es minimizar o no, es acabar, ellos hablan de acabar, acabar con el hambre es que nadie va a pasar hambre en el mundo, hoy en día, o sea, los países que tienen hambre, vamos a poner, un lugar como Etiopía, está igualito, o sea, no ha cambiado nada, entonces, o sea, de aquí a otros años no va a cambiar tampoco, aquí en Panamá, vamos a hacer un poco más pequeño el ejercicio, los lugares, o sea, que han pasado hambre, siguen igualitos, entonces, esta agenda realmente, te hago la pregunta, en este aspecto, del hambre, vamos a quedarnos en el hambre, porque el aborto ahora, lo vamos a tocar más adelante, y va a ser quizás más largo el tema, pero con el hambre, o sea, ustedes han visto que hay algo como, como en concreto, que se está haciendo para eso, pero yo no lo veo, dicen que no tendrás nada, y serás feliz, o sea, o sea, pero ahí lo dicen, no entiendo cómo no tendrás nada, pero ahí es donde, vuelvo al tema, de que hay que ejercer el músculo crítico, nadie se pregunta, que, o sea, dónde está el resto, de la información, que necesito de la agenda, para que me comuniquen, cómo van a terminar el hambre, o sea, el que no ejerce, ese espíritu de investigación, va a abrazar algo pensando, ay, qué bonito van a terminar con el hambre, sin darse cuenta, que en realidad, es una pantalla de humo, y detrás hay muchas cosas, que vienen, y que tienen incidencia directa, con toda nuestra sociedad, no es solamente con algunos, ilustra el panameño, ok, tú me dijiste Nanti, tú entras a la cinta costera, y qué, y en la cinta costera, hay una valla, hay una gran valla, que dice, que dice, agenda 2030, objetivos, de desarrollo sostenible, esa agenda, o esa valla, de la agenda 2030, que está en la cinta costera, quién la puso, quién tú crees, no sé, bueno, lo que pasa, es que en nuestro país, para los que no saben, algo que existe, que se llama, Banco Internacional, imagino que ustedes, escuchan las noticias, que Panamá necesita plata, vamos a hablarlo sencillo, porque sea alguien que no entiende, lo entienda, qué hace el Banco Internacional, que pertenece, a la idea, tú sabes, la gobernanza mundial, de la ONU, dicen, no te preocupes, yo te voy a dar, lo que tú necesitas, cuánto necesitas, perfecto, te desembolso, eso pasó, eso es noticia, eso se habló aquí en Panamá, el Banco Internacional, es de la ONU, el BID, te financia, o te presta, porque es un préstamo, ellos, 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 dieron un dinero a Panamá, y Panamá, debe, debe a comprometerse, al impulso, de la Agenda 2030, Panamá ya está comprometido, claro, a la Agenda 2030, de hecho, ya en diferentes ministerios, de nuestro país, se está haciendo, ahora la pregunta es, se está enseñando, se está hablando, la pregunta es, y quién es el BID, para que ellos, que nosotros, no votamos por ellos, en una votación electoral, tomen decisiones, sobre nuestro país, quién es el BID, quién es la ONU, quién es la MS, para que tomen decisiones, por nosotros, y nosotros, no votamos por ellos, te lo puedo responder yo, eso lo hemos hablado, eso lo hemos hablado, en otros podcasts, pasa como, como pasa, con los medios de comunicación, el BID es el que está, suelto de la plata, exactamente, y el que paga, manda, como se dice por ahí, y ojo, entonces lo que dice Trump, necesitamos patriotas, sí, pero, y al final, eso que dice, el músculo crítico, me gusta esa palabra, me la voy a aprender, porque me gusta, es, es, es cuando tú le, cuando tú le enseñas, o sea, qué difícil es decirle a la gente, Elizabeth, tú quieres jamón, gratis, eso no es gratis, no, eso hay que pagarlo, pero Panamá no tiene plata, para pagarlo, no tiene, no, porque si tuviese plata, hubiese un seguro social, digno, hubiese que escuelas dignas, no hay plata para eso, debe haber plata, está en algún lado, pero, pero, como ya se la robaron, porque ese es el punto, ahora sí, ok, pero quiero darle jamón gratis a Elizabeth, ¿qué hago? Pido estos préstamos, que nos comprometen, y ya lo hemos hablado, o sea, no nada más con la agenda, pero bueno, hoy es el tema de la agenda, pero hay otras cosas que están en riesgo en otro país, y en muchos países, porque cuando tú, cuando tú vendes tu, tu patria, ¿sabes? te toca de repente, ah, bueno, ¿sabes qué? como no me puedes pagar, tranquilo, mira, el canal, me interesa, suena bien ese canal, ¿cómo podemos hacer? porque tú me des plata, puedo entrar, o sea, esas cosas también, o sea, a veces también somos cómplices, como ciudadanos, cuando no entendemos, cómo funciona esto, porque, como tú dices, todos los días suena el beat, el beat, el beat en la noticia, y suena como un ángel guardián, claro, pero a nadie le importa averiguar que es el beat, y no es que tenga nada contra el beat, hace cosas buenas, hace cosas buenas, pero, pero, ese pero, ese pero todos debemos estar, por lo menos, claros con los peros, porque es como tú firmas, ¿cuánta gente no firma un contrato con el banco? Chévere, se lleva su carro para la casa, y después está bravo porque el banco, pero si es que tú lo firmaste, ahí estaba, claro, pero no te importó, entonces, acá también hay un tema de, o sea, el patriota, también debe tener deberes, y el deber es, importarte por tu patria. Lo que pasa es que también, déjame, añadiré a eso algo muy importante, ¿qué pasa? Están usando, la creatividad de los jóvenes, ¿quién fue el porcentaje mayor, que se esperaba que votara? Dijeron, no, que van a haber muchos jóvenes adultos, que van a hacer, voto decisivo en estas elecciones, se sabe que los jóvenes, son una fuerza muy grande, en nuestro país, como en cualquier otro país, y van, y vamos, me digo vamos, pero van creciendo con fuerza, van creciendo con determinación, con creatividad, y como los tiempos cambian, hay nuevas ideas, hay nuevos proyectos, entonces, ¿qué usan? Usan la fuerza de los jóvenes, quienes los jóvenes abrazan esta agenda, y repito, por el compromiso de no querer caerle mal a nadie, porque piensan, oye, todo el mundo tiene hecho, pero no leen las letras pequeñas, de este tipo de cosas, que a la final, oye, tiene que ver con todo, y también tiene que ver contigo, que tú abrazaste esa idea, y la gente piensa, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Hasta donde yo sé, tú sigues siendo residente de este país, tanto como lo soy yo, aunque tengamos opiniones diferentes, ambos vamos a tener que pagar por las consecuencias, de las cosas que no le prestamos atención, como esta agenda 2030, que se pinta como algo muy bueno, pero que en realidad, tiene sus intereses, que no nacieron en un 2015, ¿ustedes no notaron que el 2015 a la fecha, se ha intensificado estos temas, muy candentes en Panamá, como el aborto, el matrimonio, tantas cosas que hay en nuestro, no notaron que se han intensificado, porque en el 94, hubo una cumbre en Cairo, una gran conferencia, donde se dijo, oye, no me han podido lograr que en el mundo, se apruebe el aborto, como algo en todos los países, vamos por una meta, para el 2015, que ya todo el mundo tenga aborto, no se logró para el 2015, ¿qué hicieron? Vamos a lograrlo para el 2030, pues, ¿por qué? Porque todas las naciones, oye, me parece un poquito racista, lo que tú me estás diciendo, las razones por las que tú quieres, que yo apruebe eso en mi país, un informe que era clasificado, Kinzinger en Estados Unidos, NSSN 200, eso es una cosa que tú le dices, Chuleta, ¿no notaron que ahí dice, que hay que controlar la población, porque si no Estados Unidos, no va a poder tener injerencia, en esos países de poblaciones muy grandes, pero también dice, que si hay mucha contaminación, pues, que sea menos, así que hay que deshacernos de los pobres, o sea, las condiciones por las que ellos proponen, que se alimente este tipo de cosas, ideas, son Dios mío, o sea, son antinaturales, antihumanas, que toda persona que tiene sensibilidad, diría, y lógica, esto no es normal, entonces la gente nos hace pensar, que es una revolución, como te dije antes, que es una revolución civil, ¡ay! y por fin la gente 2030, vamos a escuchar la 1, que ahora sí está pensando en nosotros, vamos a imitar a los otros países, y piensa que es una de la pañoleta verde, la camiseta morada, y voy a gritarle a ella cosas, gobierno violador, no tiene nada que ver de abajo hacia arriba, esto es una reingeniería social, de arriba, hacia abajo, queramos, como queramos verlo, es así, ok, pero dime algo, dime algo Elizabeth, yo, y quizás aquí ya va a comenzar con la salsa, ¿no? porque, yo pienso que, es mi opinión, esto ya hablábamos de la, la evocatoria de mandato, del alcalde Fábrega, y, creo que Duboski, que si fue Duboski, dijo algo que, que es verdad, o sea, sí, puede que sea algo orquestado, pero diste papaya también, o sea, ¿sabes? si, te lo quieren, te quieren quitar, porque hay un interés detrás, pero tampoco has hecho el trabajo muy bien, como para, para que, o sea, yo, yo cuando va, cuando escucho, olvídate un momentito de la, de la agenda, control de natalidad, aborto y demás, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, si tenemos un problema social, que no tiene, eh, nivel económico, porque lo ves en los, en los ricos, en los pobres, en las semillas, o sea, de, poder, de querer tener más de lo que puedo, o sea, en hijos, en cosas materiales, en todo lo demás, porque, si yo, lo veo como, el aborto, ok, el aborto lo pueden legalizar, ok, pero si yo como, mujer, o como hombre, porque el aborto siempre incluía los dos, o sea, hay, para un bebé hay que tener dos, para la mujer, ese discurso feminista no existe, ok, si, pero una mujer no se puede embarazar sola, pero me gusta que lo hayas dicho, porque ese tipo de cosas, choca con la mentalidad de mucha gente, y es una realidad, ¿por qué choca con la mentalidad? porque dice que es un discurso feminista, el eslogan de ella es mi cuerpo, mi decisión, cuando en realidad, para concebir un niño, necesitas dos personas, y hemos visto casos muy tristes, donde el esposo, el novio, o la pareja, está en contra del aborto, y la mujer, o sea, lo hace porque lo hace, entonces, ese es el discurso feminista, donde obviamente, se agarra, de que el hombre es el opresor, pero entonces, aquí hay un choque, para que el macajer manda una luz, según ellas, queda embarazada, su cuerpo, su decisión, el hombre lo quiere tener, y ella no, ella su cuerpo, su decisión, ok, pam, se lo practicó, pero, que pasa en el caso, cuando es su cuerpo, y su decisión, y ella lo tiene, y él no lo quiere tener, pero después, no quiere pagar pensión, eso siempre va a haber, ahí si, tengo que hacerte responsable, pero ya no es mi cuerpo, y mi decisión, o sea, tú lo quisiste tener, y yo ya no quería, es que hay huecos, y te pongo una denuncia, hay vacíos en el discurso, hay vacíos, y la gente, nada más simplemente, hay que empezar a compararlos, bueno, podemos hablar de eso mal antes, pero quiero escuchar lo que vas a decir, pero es que, bueno, qué bueno que lo hayas mencionado, y eso, se repite, en la mayoría de los puntos, es un problema, del núcleo de la familia, o sea, porque, simplemente, lo lógico sería, no me embarazo, o sea, si no quiero tener hijos, no me embarazo, ah, pero es que tampoco me quiero cuidar, porque tampoco, no, ni el hombre, ni la mujer, o sea, ojo, porque si, ojo, yo tengo mi esposa, esa es la mamá de mis hijos, previamente, antes de ser mi esposa, o mi novia, o mi pareja, ella sabía, ella tiene que saber más o menos como yo pienso, y viceversa, no es que te embaracé y después que me enteré que tú no querías tener hijos, entonces, yo lo que creo es que, por eso te digo, la papaya la hemos dado nosotros como, como, pienso yo, como sociedad, como familia, como, como sociedad, de que, tampoco, tampoco estamos muy claros con lo que realmente queremos, porque, si yo no quiero pagar pensión como hombre, porque no quiero pagar pensión, entonces, ¿para qué embarazo? Y si yo no quiero tener un hijo, viceversa, velo como sea, aquí es, es un acto de rebeldía por todos lados, o sea, es como que, yo no quiero pagar pensión, porque te quiero embarazar, para que después tú me tengas que correr el día, eso es lo que pareciera, entonces, yo como Rockefeller, si fuera el caso, digo, ay, que estos males están un loco, o sea, me aprovecho, me aprovecho de tu inestabilidad, o de tu indecisión, o como quieras llamarle, y me impongo sobre ti, o sea, es como que, te lo voy a poner así, a mí nadie me dice que lo que yo tengo que hacer, ok, yo no quiero estudiar, yo no quiero ser un vago, está bien, esa es tu decisión, ah, pero yo quiero tener tres aires en mi casa, quiero, avanta, eso no se puede, exactamente, entonces, ahí es donde vienen estos poderes económicos, y dices, ah, tú quieres eso, yo te lo voy a dar, empoderamos a los ninis, no, pero ese es un tema, pero eso se replica en todo, el tema con lo que acabas de decir, que es una realidad, y no te la voy a discutir, nosotros trabajamos, mi esposo y yo, con muchos jóvenes, es una realidad, y es muy triste, y vuelvo, como digo, y hace unos minutos, hice un ejemplo de la política, no porque la política esté mal, me voy a deshacer de ella, porque necesito un sistema de gobierno en mi país, que me dé dirección, no porque la familia esté rota, yo voy ahora terminar de destruir y despedazar a la familia, ¿qué tengo que hacer? Así como en la política tengo que levantar gente, que sea responsable, una generación totalmente diferente, a lo que hemos, que haya hecho oído sordo, a todo lo que han visto en Panamá, en la política se levante de manera diferente, así mismo tengo que invertir recursos, para fortalecer la familia en mi país, y no lo primero que tengo que hacer es, ¿me entiendes? Esa idea existe, así como lo dijiste tú, porque alguien dijo, hey, esto es lo que queremos, raza más pura, y ellos me están dando la razón, como dijiste tú, la papaya, vamos a darle, pero no significa, que fue, que nació, porque, ay, ellos tienen una necesidad, voy a suplírsela, no, nació porque hubo una persona, que se creyó superior, y que vio que si eran pobres, de hecho, Lyndon lo dijo, Lyndon Johnson dijo, me sale más barato, aprobar el aborto, que tratar de invertir en ti, para sacarte de la pobreza, eso lo dijo el presidente de Estados Unidos, entonces, quieren, no fue que nació una después de la otra, nació primero eso, voy a deshacerme de ello, claro, el joven, crece viendo un modelo de familia, la gente quiere decir, que jóvenes de hoy en día, espérate, los jóvenes de hoy en día, no salieron de la nada, ellos tuvieron un modelo de su casa, tuvieron un ejemplo, o sea, que hicieron caso o no, al modelo de su casa, tuvieron una casa, y tuvieron principios, tuvieron valores, entonces, es la responsabilidad, el gobierno no tiene, por qué meterse en algo privado, y ese es un discurso feminista, que viene de los 70 con Witt, ¿me entienden? Entonces, que viene que, lo político, ahora es, que lo personal, ahora es político, se borra la línea, donde ahora ya, el Estado tiene el derecho, de meterse, en mi vida personal, en la cama, ¿desde cuándo, la sexualidad, se convirtió, en algo político, desde cuándo, yo no sé cuándo, se borró la línea, y todo el mundo, empezó a aplaudir, que el gobierno, tiene que meterse, en cómo nuestros niños, son educados, en la parte de la educación, yo no estoy en contra, que los niños, se les enseñe acerca de prevención, de las enfermedades, a mí en la escuela, y yo fui a una escuela cristiana, y me acuerdo, que llevaron a una señora, y nos dijeron, hay enfermedades, de transmisión sexual, mejor la abstinencia, todo ese discurso, pero, la educación sexual, que viene, y que presenta la agenda 2030, viene con la ideología de género, precisamente, porque tiene un objetivo claro, porque el Estado, se tiene que meter en mi casa, cuando se borra esa línea, claro, el Estado, como tú dices, como le proveyeron eso, y se están aprovechando, ¿qué hacen? yo veo que estoy en una necesidad, yo voy a usar ese discurso, y quién me va, quién me va a debatir mi discurso, si precisamente hay papaya, quién me, me voy a peguindar de eso, pero la solución no es decir, ay, bueno, no, qué tiene que hacer el Estado, vamos a fortalecer programas, para la familia, hay muchas fundaciones, que ayudan a la familia, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, los hay, porque los hay, la mayoría de ellos, y no me da miedo decirlo, son de iglesias, en nuestro país, mi iglesia es una de ellas, entonces, que atendemos niñas violadas, que atendemos jóvenes, que salen de la droga, jóvenes que salieron de la cárcel, de todo hacemos, hasta con los indigentes, con los indigentes, vamos a atenderlo, pandemia o no pandemia, entonces, ¿por qué no? Bueno, digamos, no le den plata a la iglesia, pues los programas de la iglesia, porque no quieren nada con la iglesia, pero levanten programas para la familia, pues donde se, vamos a hablarle a los jóvenes, de lo que es un matrimonio, vamos a hablarle claro a los pelados, qué es una relación, qué es tener hijos, vamos a fortalecer ellos, no, prefieren darle subsidios, para que estudien, subsidios para que esto, subsidios para lo demás, pero no invierten en el problema real, nada más se ve en el humo, pero no es realmente lo que ha iniciado el fuego, y es lo mismo con el aborto, al igual que cualquier problemática en el país. Pero, sabes, y te escucho, y estoy totalmente de acuerdo, yo lo que, cuando caemos en la parte, ok, ese es el problema, ok, vamos a la solución, este podcast, nosotros lo hicimos con ese objetivo, y no me gusta decir Duboski, dije, educar, porque, ¿quiénes somos para educar? ¿No entiendes? Sí. Pero, quizá para darle, un contenido a las personas, jóvenes, no tan jóvenes, distinto, un poco más abierto, o sea, que escuchen de todo un poquito, y se mutran. Pero, nosotros no hacemos la cantidad de views, que hace el Poca, que habla de Bochinche. No. Entonces, ¿por qué te digo esto? porque seguimos siendo, como, como sociedad, somos una empresa fácil, para que estos grupos, económicos, o como quieras llamarlo, porque hay, económicos y hay, no económicos, se aprovechen, de esa ingenuidad. No sé si me explico, con el tema de la, de la educación, sí, a mi hijo lo educo yo, pero es que yo, yo te lo he dicho, la cosa viene de casa, pero si alguien que no está educado, en casa, ¿cómo puede educar a su hijo? Y no me refiero, escolaridad, me refiero a educación de valores y demás. Entonces, si la mamá tuvo cinco hijos, y no los pudo criar bien, y así va a educar a su hija, o sea, va a replicarlo pues. Sí. Alguien, alguien tiene que verla, porque eso no se siga pasando. No me refiero a control de natalidad, porque quiero que el mundo sea mejor, la raza lo mejor. Sino que, si tú vuelves a tener, cinco hijos, en la misma condición, seguimos en un círculo, vicioso que no acaba. No soy yo la persona para acabarlo, porque ¿quién es Quique Valenzuela? Entonces dice que sería, el que haría el control ese que tú hablas. Es que ahí es donde voy, o sea, por eso te decía, ¿cuál es la solución? ¿Por qué? Tú ves cuando, en Panamá pasa, ahí mismo está, en Colón está el tema ese de, todo lo que ha pasado en Colón. Listo. Queremos que venga el presidente. Listo. Vino el presidente. Ok. Entonces, tuve gente que se quedaba y dice, que ahora llegó el presidente, y vaya la vida, yo no sé ni qué decirle, porque yo quiero que el presidente me solucione todos mis problemas. Pero, ¿cuál es el estándar moral, cuál sería el estándar moral de esa madre que estás hablando, que ella ni ella misma fue educada, pero tú dices que alguien tiene que ser el filtro supervisor, tiene que ser alguien o ese alguien o ese alguien. ¿Y cuál sería el estándar de ética o de moralidad? Lo ideal es que, como familia, tú como padre y madre, eduques a tu hijo. Eso es, yo pienso que esa es la primera opción. Opción uno. Porque esa falló, debe haber una opción dos. O sea, ojo, y dijiste política. Ya lo hemos hablado aquí, a veces la política es la politiquería, ¿no? Más que la política. La opción dos, los abuelos, las familias, siempre debe ser la familia. Que es lo que yo hablo con el tema de la adopción. Ningún niño debería ser, debería estar en adopción. Porque yo siempre he dicho, si a mí, y a mi esposa no, si nos pasa algo en un accidente, mi familia entera se queda con mis hijos. O sea, no van a ir a una cosa de adopción. Entonces, cuando hay niños en adopción, siempre queremos enfocarnos en qué nos va a adoptar. En no, en por qué se están adoptando. Ese siempre ha sido mi punto. Ah, no queremos que los que adopten. Perfecto. No queremos que, ok, perfecto. No, lo que yo no quiero es que haya niños en adopción. Decir niños en adopción. Ok, yo te puedo entender que algunos es porque ya es algo muy, muy crítico y no había, perfecto. Pero muchos es porque ni la abuela, ni los tíos, ni nadie lo quiere en la familia. O sea, hay un tema de la familia, que es lo que se ha replicado. Es la papaya que estamos dando. La, la, la familia se ha venido, ha venido en decadencia. Y hoy en día, una madre y un padre, no todos, hay muchos padres, bueno, eso no, no estamos hablando de que, o sea, sí, pero hay una gran cantidad de padres que no saben sus hijos, que ven, que comen, que hacen. ¿Entienden? Entonces, obviamente, ahí es donde viene, entonces este grupo dice, ah, ¿por qué se ha ido de nuevo por ahí? venga papi, venga, 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 como el que le da como el caramelo. Entonces, han hecho, han hecho lo que como el padre no lo hizo bien, educar a su hijo. Te voy a poner un ejemplo. Así, yo crecí escuchando reggae toda mi vida, bien llamada, también lleno de gong, y yo te mato, y yo, ah, y yo de mi carro, y eso. Y hoy en día yo no soy un maleante. Porque, entendí por mi educación en casa, de que eso es música, y tú lo escuchas, pero eso no puede afectar tu vida futuro. Pero hay pelados que escuchan una canción de balacera y van y matan. Entonces, ahí hay algo que no está, que no está, la misma canción que tú y yo escuchamos, tiene diferentes efectos en los dos, entonces es por algo. No es por la canción, es por ti y por mí. Así lo veo yo. Voy a enfocarme por lo que entendí, es la solución, ¿cierto? Yo, en la solución de que hay mucha familia, mucha, mucho tema, y pues se les damos papá, y que para que ellos los adopten, y eso es un tema muy grande. ¿Qué sucede? Yo creo que nosotros como sociedad, y eso es muy bueno, tenemos que hacer una pausa, y reconocer que a veces le echamos toda la culpa al gobierno, y el gobierno en realidad, para unas cosas nos defendemos y otras. Yo en lo personal, no estoy en contra de la educación sexual, de hecho se acaba de aprobar una guía educativa, no sé si se enteraron, en la Asamblea Nacional, y esa guía educativa fue revisada, y nos permitieron participar para ver, yo no estuve directamente, pero me entienden, hablando en el grupo que estamos hablando. Entonces, y es una guía, que no tiene ninguna influencia ideológica, que no es una guía mal pensada, una guía con este tipo de cosas, y que va en contra de nuestra constitución, porque la realidad es que en mi país, todavía no está aprobado, ninguno de ese tipo de cosas, que no vaya en contra de nuestra constitución actual. Está aprobada para que se ejerza en las escuelas, o sea, no es que Ando se nos presenta como que, o nos presenta como que, ¡ah! Los que no quieren que se les hable educación sexual, pero después se andan quejando, que las niñas andan embarazadas. No, mijo, yo no ando diciendo que no se enseñe eso, si en la casa no tienes la educación como tú dices, que haya algo en las escuelas. Yo tuve una casa donde a mí se me enseñó, pero te voy a ir a la escuela y repito, y yo en la escuela me lo enseñaron a todos, y era una escuela cristiana. Entonces, no es que nosotros estemos en contra de la educación sexual, es que sea una educación sexual sin ninguna perspectiva de género, que la gente no habla de esa parte de la educación sexual. No la mencionan porque saben que va a causar choque en la mayoría que decimos, ¡hey! Pero eso va en contra de nuestros principios, va en contra de lo que yo conozco, va en contra de que somos la mayoría. No lo mencionan, no lo mencionaron, pero si usted, o sea, usted ha visto las guías de educación sexual en otros países, son las mismas guías de educación sexual que se pretendían implementar en nuestro país, donde hay prácticas donde tú vas a la escuela un día, y el niño puede vestirse de niña, y la niña de niño, y eso es un taller que se basa en la escuela. Entonces, son cosas como esas que tú dices, espérate, esto es educación sexual. Me choca con nuestra constitución, porque la constitución dice que la educación es basada en la ciencia, la educación es basada en la ciencia, y no perspectiva de género. No en las ideas. Entonces, ahí es donde está, y se ha dado a entender que nosotros, las provincias y las familias no quieren saber, no es así, no es así, nunca ha sido así, pero yo te lo dije antes, ¿cuándo nos han invitado a nosotros a hablarme? ¿Entiendes? Del más feo, invitan al más feo, pues. ¿Por qué no lo invitan? Soy la más fea. Una bonita. ¿Por qué no invitan los canales más grandes de este país, y las prensas más grandes de este país, a los grupos pro familia, por qué no lo toman en cuenta, por qué siempre hay que excluirlo? Enante, yo te dije, me gustaría preguntarles a ellos eso, porque es que yo podría pensar, es que yo estoy diciendo algo que hablamos tú y yo detrás de esto, de micrófono, de pantalla, y dijimos, puede ser que nuestra opinión despierte el músculo crítico de alguien, o apele a un pensamiento mayoritario en nuestro país, porque es la realidad, es un pensamiento mayoritario en nuestro país. Entonces, ¿por qué no invitan a las prensas? Eso es un tema donde siempre hay mucha lucha, ok, queremos estar, y no nos invitan, no nos involucran, pero nos involucran cuando yo pegamos pata y puñete, y estamos ahí, y lo confrontamos, y se nos invitan. De que tú piensas que no quieren llevar esto adelante por medio del diálogo, sino por medio de la imposición. Claro, eso es la agenda 2030, si no, no los ministerios, que ojalá me estuviesen viendo, que saben que ya están llevando a cabo programas de estos, no lo estuviesen haciendo. Ojo, ministerios. Ministerios que ya desarrollan programas, y los que dirigen las reuniones son gente del PNUD, el PNUD desde la ONU. Entonces, eso está pasando en nuestro país, pero nadie pregunta esto, hay un tema, ¿me entiendes? Donde tú te preguntas, hey, pero si aquí quieren escuchar a todos los grupos de la sociedad, todos no son dos, todos no son tres, todos son todos, y todos deben ser escuchados, y todos debemos ir a un punto donde, oye, estás bien. Yo sí creo que se le va a la educación sexual por el tema del embarazo en menores, es un tema en nuestro país, pero también, no es que, no quiero menterme en ese, pero hay estadísticas donde no incluyen a los mayores de edad, entonces, claro, cuando tú das la cifra a menores de edad, la estadística se te va a disparar, pero no ha sumado a los que son mayores, es un tema de jugar de números al momento de mencionarlo. Es una agenda, o sea, yo lo que estuve viendo es una agenda que, bueno, ya saben, está un banner enorme en la cinta costera, es una cosa que está ocurriendo, y va a seguir queriendo avanzar. ¿Por qué en estos temas que ellos lo hablan de desarrollo, de crecimiento, de sostenibilidad, ¿por qué hay aspectos mortíferos dentro del, como eutanasia? O sea, muerte digna, ¿qué muerte digna? O sea, ¿por qué? Es que todo, repito, son diferentes frentes, y todos tienen un mismo objetivo, que están hablados con un idioma más apelantes, se apela a las emociones, este discurso apela a las emociones, ¿saben algo, pobrecito, yo pienso en ti? Vamos olvidando de lo moral, de lo que está correcto, lo que es un principio, de las cosas que científicamente están comprobadas, eso es más alulazo, ya no importa, vamos a apelar a tus emociones, pobrecito tú, pobrecito tú, ya está viejito, hay que matarlo, ya hay que hacer, ¿me entiendes? Está sufriendo, son cosas que como seres humanos, hay una línea de moralidad, o sea, y ese es mi punto, hay una línea que no se puede borrar, porque hay toda una generación detrás de nosotros, que necesita esa línea, porque muchas cosas sí están fuera de control, de nuestro país, pero si no existiera esa línea, Dios mío, ¿qué sería de nuestros países, si no existiese esa línea? ¿Qué serían de los médicos? O sea, la vida humana, empieza, en el vientre. Claro que sí, de la fecundación. Normalmente debería acabar, en una tumba, en un ataúd, pero pasas el pasillito, el último, en un hospital, entonces tú como doctor, ahora necesitan, reeducar, con tu juramento médico, defender la vida, ahora tu principio sería el contrario, abogas por el aborto, y abogas por la muerte de los viejos, o sea, una contradicción a un médico, fuerte, ahora voy a hacer un comentario fuerte, ese es mío, no está dicho en ninguna parte, pero, no sé, te hace curioso, vamos a deshacernos de los mayores, porque son, estorbo, consumen, medicina, espacio, dinero, que tienen que invertir, seguro, no sé, te hace como que, un poco, cuando uno, yo lo pienso así, tiene mucho lógica, o sea, la gente, no, 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 no conecta este tipo de puntos, porque uno dice, eso jamás podría suceder, y cuando te vas a revisar la historia, y escuchas el poco discurso de, de dónde nació todo esto, tú dices, wow, mi idea era loca, pero algo me decía que, pero bueno, a menos ya no le pueden decir compiladores, ya, ya, definitivamente no, ahora son los patriotas, porque yo le contaba aquí que, creo que la gente, así como dice que es algo tuyo, yo creo que la gente vea esto, mira, hace mucho tiempo, ya la política se dejó de percibir, izquierdas y derechas, ya hace mucho tiempo, la política mundial se dejó de percibir, capitalismo versus comunismo, la política hoy en día, se ve, en el plano internacional, como globalismo, versus patriotismo, tienes un presidente en Colombia, que puede ser un gran ejemplo, tienes a un duque, que el país necesita dinero, verdad, entonces, él sale al banco internacional, y pide un dinero, y el banco le dice, oye, yo te lo presto, pero necesito que tú me apruebes, agenda 2030 en Colombia, y él dice, no, no, yo soy derecha, y yo creo que nosotros no estamos en esa línea, y él se va, y el banco dice, sí, bueno, tú vas a ver algo, y de repente, él dice, necesitamos el dinero, vamos a subir el impuesto, y se revuelve Colombia, en un nivel tan grande, hermano, que la gente dice, wow, parece que esto se orquestó, desde abajo hacia arriba, pero cuando tú ves que un grupo de personas se toma un cuartel de la policía, tú tienes que entender que aquí hay gente entrenada, esto no es gente normal que se está revelando, aquí hay un plan, verdad, se le desestabiliza el país, porque eso es uno de los medios de ello, y le dicen, apruebas o no apruebas, bueno, volvió, le dieron el dinero, y qué pasó en Colombia después, después de eso, tú crees, cuatro meses después, Colombia aprueba el pasaporte no binario, y el aborto también, hasta los seis, seis, creo que son seis meses, hasta los seis meses, y ya no hay protesta, ya no hay protesta, ¿me entiendes? o sea, es algo tan orquestado, Argentina, te dice Argentina, hey, tú sabes qué, tienes una presidenta que es derecha también, va a buscar un dinero, le dicen, bueno, me apruebas el matrimonio igualitario, y le dicen, no, yo tengo un corte de derecha, y la gente dice, apruebas o apruebas, se revuelan, los profamilia, los profamilia, los provida, salen una marcha gigante, el pueblo había hablado, pero, llega una corte internacional, y dice, se aprueba, porque se aprueba, y se terminó aprobando, que el pueblo argentino, dijo que no quería el matrimonio igualitario, entonces, y el aborto también, es lo que decía, Rockefeller, si yo necesito, pone un imperio global, el primer enemigo que ellos tienen, ¿sabes quién es? la soberanía de los países, las constituciones de los países, y es precisamente lo que están violando, el poder emana del pueblo, entonces, Argentina, emanó su poder, hablando que no quería algo, pero una corte constitucional internacional, le aprueba lo que le dio la gana, por encima de lo que el pueblo quería. Pero mira, vámonos a Panamá, porque hay países donde, a nivel de leyes, de constitución, Venezuela es un país que está jodido, pero la mayoría de los venezolanos, se conoce su constitución, como si fuese, ¿sabes? Ahora. No, sí, pero después lo que va, entonces, todo lo que me estás diciendo, y vuelvo a lo mismo, porque quizás voy a ser repetitivo en eso, porque ese para mí, es el meollo del asunto, o sea, es que tenemos una sociedad, o tenemos ciudadanos, que nunca le ha importado, que no le ha importado. No puede culpar al ciudadano. No, no, yo no lo estoy culpando, no lo estoy culpando. Cuando estaba Bernal, Bernal dijo, hey, lo primero que tiene que hacer, es, yo le pregunté a Bernal, ¿cómo hacemos? Para que, cuando queremos hacer algo constitucional, dice, Duboki, él lo dijo aquí, Duboki, lo primero, es hablarle al ciudadano, educar al ciudadano, preparar al ciudadano, un tiempo, si no le pueden decir, no, porque el ciudadano, no es ciudadano, que el ciudadano no recibe educación, de ningún lado hermano. Ok, pero ok, y aquí a veces yo, quizá caigo mal, porque yo sé que caigo mal a mucha gente. Si ahora mismo tú estás aquí sentada, tienes un abrigo, y hace calor, ¿qué tú haces? Te lo quitas. Te lo quitas, ¿verdad? O sea, nadie le tiene que enseñar eso, eso es un instinto. Si tú tienes tres hijos, y no le puedes dar buena calidad de vida, ¿crees que con cinco sí lo vas a poder hacer? Hay cosas que yo, yo, yo pienso, ese es mi pensar, que van más, o sea, que, o no, o sea, espera, la educación, que, que necesitamos, claro que la necesitamos, pero hay cosas también donde, yo pienso que como, como ser humano, de forma instintiva, podríamos manejarla, es, es mi opinión. Déjame decir algo, porque es que tengo que decirlo. No, díganlo. ¿Tiene menos oportunidad el pobre? ¿Oportunidad? ¿Tiene menos derechos el pobre? No, pero o sea, que no. No, 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 te estoy preguntando, esos cinco niños, salieron los cinco niños, esos niños, van a tener menos oportunidades que el rico? O uno que, uno de media clase, uno que sea, que tenga por más, el papá tiene trabajo, pues, y puede mantenerle en algo. ¿Tiene menos oportunidades? Porque yo conozco de hombres y mujeres que han salido de casas de extrema pobreza y hoy en día son gente muy preparada y que esos niños sacaron a sus padres. No tenemos que entrar a decir, porque son pobres. Entonces, estás cayendo en el discurso que un día más ya le están sin darte cuenta caíste en ese discurso. Pero es que yo nunca, yo nunca hablé de pobre. Dije, si tengo cinco hijos. Dijiste pobre. Dije, si tengo cinco hijos y no le pueda calidad de vida. Calidad de vida es eso. Yo puedo tener cinco hijos, sea papá millonario, y tengo cinco hijos con cinco mujeres. Tampoco tienen menos derechos, ni el pobre ni el rico. Ningún ser humano tiene menos derechos ni menos oportunidades que el otro. Cada uno hace sus puentes a las oportunidades. La gente rica, mucha tiene su historia, que su papá no le heredó su riqueza, que ellos construyeron su fortuna. Entonces, ¿dónde queda el ejemplo de que cada uno puede formar lo suyo? Yo no estoy hablando del hijo. El hijo nació ya, belleza. Por eso. Hay que darle calidad. Hablamos del padre, hablamos del padre. Por eso te dije, si te da calor, tú te quitas el abrigo. tú, en este caso tú eres el adulto. Yo me refiero a eso. Tenemos una sociedad, y yo me incluyo, porque yo también hago cosas que, bueno, tengo deudas en el banco, pero me meto en más deudas. O sea, eso es tonto. Pero, pero, yo sé que tengo problemas financieros, por ejemplo, pero obviamente, hay otro problema más, que no me va a resolver los problemas. Pero, ¿y esto es donde entra el gobierno? Si el gobierno, ¿para qué tú te metes? O sea, eso es como lo que yo digo, si tú ves que hay tanta necesidad en el país, ¿qué rayos tú haces peleando por el aborto? Ey, pelea, tus hijos, hay una familia pobre que tiene cinco hijos, y la señora, bueno, va por el sexto. Yo conozco gente que va por el siete. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Yo no puedo, su hogar es pobreza, pero yo voy a dar lo que a mí me corresponde darle, para que ese niño tenga oportunidades en mi país. Eso sí lo puede hacer un gobierno. Voy a hacer buenas escuelas, voy a hacer educación de primera, voy a proveerle acceso a universidad de primera, voy a proveerle un sistema de transporte, donde el niño pueda verse seguro, voy a proveerle seguridad en su nación. Eso sí lo puede hacer el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que velar por crear un ciclo de sociedad, si no nos quedamos sin gente. Claro, pero es que no. Entonces, ya yo sé, la mujer, yo sé, yo entiendo lo que tú dices, pero ahora yo no puedo hacer nada por ella. Yo tengo que centrarme en los niños. El hombre y la mujer. O sea, claro. Bueno, la familia, lo que quiero decir es que yo no puedo ahora decir, ay, pero es que él no aprendió. Bueno, pero ya lo hizo. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a ver los hijos como un problema. No, el gobierno tiene que ver eso. No para decir, voy a promocionar para que esto no siga pasando. No. Bueno, si sigue pasando, yo voy a hacer un gobierno preparado, que dé la cara, como tiene que ser por sus niños. Eso sí tiene que hacerse. Eso, o sea, ok, la educación que necesitamos, o la mentalidad que necesitamos, no es de los que ya nacieron, ya nacieron. Hay que resolver. Pero también hay que, te lo voy a poner, me acabas de decir algo, súper, el gobierno, el Estado, debe hablar por educación, salud, ok, perfecto. Pero el Estado es como tu casa, ok, tú tienes un sueldo, igual que tu esposo, que alcanza para esto, 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 esto y esto, ok, y tú, con tu esposo, saben que, puedes tener un hijo, dos, tres, ya el cuarto, el sueldo que tienes no alcanza. Tienes que pedir préstamo al banco, porque el banco se albí. Entonces, como país, no es que tú tienes que condicionar a la gente, pero también tenemos que entender. No, yo no estoy diciendo que el gobierno le dé a esa gente nada, yo estoy diciendo que mejoren lo que a él le corresponde. Yo siempre he dicho, el Estado no tiene por qué meterse en mi casa, mis problemas, yo quiero un carro, el Estado no tiene por qué subsidiar mi carro. Un ejemplo exagerado. El Estado no tiene por qué está subsidiándome absolutamente todo. Pero es que no es exagerado. Yo no estoy hablando de eso. No es exagerado. Pero me entiendes lo que quieres decir, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que a ti te corresponde, hazlo bien, pero no quieras cruzar la línea, ni una ni la otra. Estamos claros. Por eso te digo, es lo que te digo, yo estoy clarito, yo siempre peleo en las redes por una mejor educación, las escuelas, infraestructura, sistema, todo. Pero una vez eso estuviera óptimo, 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 tenemos los mejores hospitales, las mejores escuelas, y todo. Eso, como todo en la vida, tiene un límite de ocupación. Ocupación, pero si te voy a usar un ejemplo, si lo quieres ver así, un nombre, Ocupación. O sea, si Panamá tuviésemos 10 millones de personas, eso sería crisis, o me equivoco. Panamá pudiese con 10 millones de personas, por tema de tamaño, de todo. No va a suceder, o sea, es que hay cosas que... No, ok, yo no he dicho que va a suceder, pero es lo que te digo, no es los que ya nacieron, nacieron, hay que dárselo. Pero tampoco podemos hacerlo ver como que, hey, ten todos los hijos que tú quieras. Pero porque es un problema tener hijos. No tener hijos. ¿Desde cuándo se hizo el discurso que tienes que tener uno para poder ser feliz y rico? O sea, yo no sé... No feliz y rico. Es una expresión, es una expresión. Te lo dicen eso. Eso te iba a decir, ¿sabes dónde viene? Te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué hicieron ellos en su estrategia? Rockefeller dijo, ¿sabes algo? Como esto no va a funcionar, como nosotros lo hemos implementado, vamos a tener que hacer una batalla diferente, vamos a entrar por lo cultural. Vamos a empezar con los medios, con el pensamiento, y sabes que triunfa, recuerda que tienes que esto y lo demás. Entonces, ahí viene un bombardeo, donde ahora es una burla tener muchos hijos y lo ideal es poquitos. Yo sé que tú no lo dices por eso, porque te estoy hablando de ahí viene el discurso, donde se nos ha enseñado que tener muchos hijos es malo. ¿Desde cuándo? Si antes era lo normal. Claro, ese es un discurso que dijeron, pero mira, ¿dónde viene? Como no te lo puedo imponer, porque las naciones dijeron, hey, tú me estás diciendo que yo tengo que... pero eso es como un poquito impositivo. ¿Qué te pasa a ti? No te metas en mi país. Como ellos vieron que no iba a funcionar así, vamos con el discurso de, hey, planealo, piénsalo bien, te doy estas opciones, esta, esta forma. Eso es una realidad. Mira cómo arranca. Eso está en su página. Pero mira cómo arranca. Y en sus declaraciones. Tú como mujer, empiezan así. Y sale una foto de la mujer. Si tienes un hijo, tendrás que invertir tantas horas y te ponen una cantidad de horas a trozos que tú dices, wow, no tendrás tu vida. Piénsalo bien, ven y aborto. O sea, ¿qué te están vendiendo? No, pero ok, es que yo no estoy hablando del aborto. Y ahí es donde voy. O sea, yo no quiero que la gente aborte. Y usted está hablando de que hay un problema social donde la persona no... Yo lo que pienso, y es mi punto, y lo voy a defender hasta la muerte. Hasta la muerte natural. Es, sí, ten 15 hijos. Perfecto. Ténlos. Yo después si no los tengas. Pero luego no me salga de televisión. Nito tiene... ¿Por qué? No. Si esa fue tu decisión. No, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Ese es mi punto. No. O sea, Nito tiene que darte educación, sí. Salud, sí. Pero el jamón para la vida, no. Pero, bueno, repito. Pero ese ciclo, tienes razón, hay que crear... Yo me enfoco, bueno, yo voy a hablar con mi ejemplo, porque no puedo hablar por los demás. ¿Qué hago yo? Nosotros estamos trabajando por levantando una generación que es verdad. Yo tengo jóvenes que no tienen papá y mamá. O tengo jóvenes donde su mamá ha sido una mamá luchona, porque el papá se fue. Pero también tengo papás luchones porque la mamá se fue. No es el escenario como lo pinta, que nada más es una cosa. Porque lo vemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo voy a contribuir a mi sociedad. Yo no puedo pararme a tirarle palo al gobierno, como si él tuviese que solucionármelo todo. Y yo no hago nada como sociedad civil. Yo tengo que hacer algo. Y nosotros estamos hablando con jóvenes, estamos ayudándolos a soñar por sus vidas, a superarse por su vida, a contribuir en su vida. Y no le damos ni un real a ninguno de ellos. Y hoy en día hay ingenieros, médicos, abogados, empresarios. ¿Qué pasa? Uno no puede simplemente, por unos casos, oye, masificar a todo el mundo. Sí hay instituciones que trabajan por la familia y las iglesias trabajan por la familia. No puedo evitar de ser iglesia porque yo pertenezco a una, pero yo sé también de sociedades civiles que no tienen nada que ver con la iglesia, pero que también están formando jóvenes que nazcan, como tú dices, que no nacieron en un lugar donde pueden tener esa educación, o como tú dices, o sea, esa, hey, vamos a ver las cosas. No, no lo tuvieron. Hey, pero hay quienes te van a apoyar, hay quienes te van a ayudar, no para distorsionar lo que tú debes aprender, sino para enseñarte lo que no pudiste aprender, porque hubo un padre, una madre ausente, una familia, entonces, ¿qué debe hacer un país? Y esto no es de política, esto no es de sociedades, no es de nada, esto es de todos como ciudadanos. Uno tiene que trabajar por rescatar la familia, la familia, papá y mamá y el hijo necesitan ese modelo, un niño necesita ese modelo, una niña necesita ese modelo. Vamos a trabajar, yo lo hago, yo sé que esa problemática, yo la conozco, pero ¿sabes qué yo hago? Yo trabajo por eso. Yo no me puedo sentar solamente a criticar al gobierno o a criticar a los que lo hacen mal, ya tú lo hiciste mal, pero yo tengo que velar por ese pelado, por ese niño, por ese joven, que no tuvo ese ejemplo de su mamá, que tuvo tal vez... Pero no crees, excelente lo que dice, y eso lo hacemos muchos, o sea, esa es la idea, perfecto, pero no crees también responsable de parte de nosotros, los que estamos apoyando, así como usted lo hace. ¿Va a tu crecite aquí? ¿Va a tu crecite? ¿Va a tu crecite? ¿A quién va la mamá? ¿En qué lugar? Yo nací en Las Acacias, a los 8 años muere mi mamá, la hermana de mi mamá, mi tía me lleva a su casa en Cerro Viento y ahí crece. Pero Las Acacias en ese tiempo, Las Acacias, o sea, Las Acacias empezó a tener su conflicto de delincuencia en los años, en el 2007, 2008. Ah, pero ahí la pregunta viene hacia dónde. O sea, yo pensé que tú, o sea, si tú tenías el conocimiento real de un barrio verdaderamente sufrido, de cómo se vive en ese entorno. O sea, has vivido en el mismo entorno, bajo, bajo ese estado. ¿Vivido o no? Pero, tú sabes, canté reggae por muchos años y no viví, o sea, no he hecho que viví. No es muy extraño. Y no lo mismo, no es lo mismo, pero o sea, sí, mis amistades, pues, la mayoría... Y lo extraño en Estados Unidos, el factor que se suiciden más los niños de dinero que los pobres. O sea, yo me acuerdo de mi juventud, yo crecí en Vía Guadalupe, una multi, un edificio, y yo creo que fue mi etapa más feliz de mi vida. Después me pude hacer famoso, salir de mi barrio, pues, y bueno, me superé, pero todavía me recuerdo con mucho amor, mucho agrado y me llena de emoción mis años de niña y tenía frenes que no comían y tenía la vecina al lado que le regalaba comida. O sea, fue hermoso. no es que la pobreza, se sabe vivir como una canción que lo hice, pero es extraño que en Estados Unidos, ¿por qué entonces se suiciden los niños más pudientes? ¿Qué está pasando entonces? La verdad que yo no te podría dar esa respuesta porque lo decías, un tema de cultura. No, yo te pregunto, entonces, si los pobres son tan pobres, ¿por qué no son los que se están suicidando? ¿Por qué son los que tienen? Ok, pero es que te fuiste a otro tema. Pero bueno, es que volvemos al tema de que entiendo tu pregunta, entiendo tu pregunta y todos se encuentran en el hecho de la familia, ¿no? y por eso es que como sociedad tenemos que reforzar a la familia, no desmembrarla, no desvirtuarla, no tratar de arreglarla, no tratar, no, no, cuando hablo de arreglarla es sumarle perspectiva, ¿me entiendes? El niño es el que tiene el derecho y el niño tiene derecho a crecer con un papá y una mamá. Lo que haga después con su vida, después de mayor edad, ese es su problema, pero de niño, él tiene un derecho fundamental y es, yo tengo que tener una mamá, un papá o alguien que se haga cargo por mí, que me enseñe, ¿se entiende? Claro, pero es que yo no busco quitarle el derecho al niño. Yo sé, estás buscando el del papá o mamá. Yo tengo una problemática, cualquiera que sea, pero habla puntual, ¿cuál es la problemática? Estamos hablando del tema de adopción. ¿De la familia? De la familia. Ok, si yo sé que hay una problemática con la familia, porque o sea, ojo, si tú ves que hay niños que no comen, esa es una problemática. Pero hay comedores para esos niños. Ok, en la mayoría del país existen comedores. Que ya nacieron. Que ya nacieron. Pero a ti no, ¿a ti no te gustaría que no haya más niños con esa problemática? ¿De qué? Perdóname, me perdí. Porque te decía, tenemos niños que no comen. Hay comedores para niños que no comen. Gracias a Dios por esos comedores. Perfecto, amén. No debería ser el caso, pero bueno, gracias a Dios que existen. Hay que buscar una solución. Exacto. Pero ¿no te gustaría que no existan nuevos niños con esa misma problemática? Claro que me gustaría. Ese es mi punto. Mi punto es, estamos haciendo algo para preparar, educar, acondicionar, a estas familias que van creciendo para que no sigan. Porque cada vez que nace un niño en condiciones no de pobreza económica, porque lo acabas de decir, hay gente rica que se suicida porque el papá no lo quiere o porque el papá trabaja tanto que no está con él. o sea, no es un tema económico. Digo, pobreza familiar, pobreza emocional. Estamos haciendo algo para solucionar ese problema. Bueno, pero vamos a decir una cosa. ¿Qué es lo que dejamos entrar a nuestros hogares? Yo sé que estoy con dos grandes de la música, bien por eso, pero ¿hay alguien regulando eso? ¿Lo que se ve en televisión? Hoy en día pienso que no. Ah, eso viene hace rato, ya dejó de regularse en televisión. Manolo Barroso se llamaba en mi tiempo. Entonces no hay, todo lo que está en nuestro alrededor es una batalla cultural donde no se le da la prioridad a la familia, no se habla de la familia, no se cuida de la familia, todo es un bombardeo de la hipersexualización, todo es un bombardeo del dinero fácil, para ustedes saben de todo lo que yo estoy hablando, todo es un bombardeo de eso, es una realidad, no hay nadie regulando eso. Pero todo el mundo está apurado para abocar soluciones apuradas para el tema de la familia, cuando en realidad el tema, como tú lo dices, es un entorno cultural que se ha formado, cuando no está una familia bien cimentada, obviamente, todo lo demás lo va a influir, pero hay otra realidad, sí existe, así como tú defiendes tu punto de morir, yo también lo voy a defender, por años en este país y en muchos países han habido asociaciones, iglesias, movimientos, fundaciones, que sí están trabajando por la familia, pero en el momento cuando hablamos de eso, ¿sabes qué nos llaman? Ah, es que son religiosos, es que solo ellos, es su forma de ver las cosas, no es eso, es que nosotros sí estamos metidos con la familia, en un tubatú con las mamás, un tubatú con las parejas, ¿sabes qué? en mi iglesia se da seminarios prematrimoniales y en casi todas las iglesias y en casi todas las iglesias de Panamá me atravesen las que yo conozco dan seminarios prematrimoniales, sí se está dando, pero de eso se habla en los medios, no, ¿sabes qué es lo único que se habla? lo amarillista, es que en Panamá no hay familia y es que le divirtúan la familia y no es así, porque sí se está trabajando en Panamá, se restauran matrimonios, se habla de lo que es la relación padre-hijo, se habla de la relación madre-hijo, lo estamos viendo y un día pasa por donde yo trabajo y te vas a dar cuenta que lo que estoy hablando yo no es ficción religiosa ni nada, no, 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 es real, pero eso no sale en los medios, eso no sale en los periódicos, eso no se comenta por las radios, eso no se comenta en el mundo, eso no se comenta. Y es muy chistoso que y no buscamos igual que nos comenten. Que hoy en día ellos quieran pisotear la iglesia de Jesús, precisamente ellos conocen el término derecho gracias a Jesús. Jesús fue el hombre del mundo que empezó a decir no, los judíos son muy regionales, no, las cosas no se ven así, hay para todos. Segundo, o sea, la mujer, la mujer no vale menos por ser mujer. La dignificó. Desde su principio a su fin Jesús lo hizo primero. Que tiene la primera pina que está libre de pecado y después le dijo ¿dónde están los que te critican mujeres ni yo? La adúltera. Después que le dijo también, o sea, la mujer del pozo. Los hombres, le gustaba su bandidaje, le gustaba la promiscuidad, ¿verdad? Y Jesús estuvo a favor de eso. ¿Qué dijo Jesús? El engaño de una mujer a un hombre es malo, ¿sí o no? Pero igual el otro. Pero el del hombre también. O sea, no estoy en eso de que cuatro o cinco mujeres. Y fue Jesús le enseñó ese derecho al esclavo. ¿Por qué se abolió la esclavitud en el mundo? ¿Quién promovió la abolición de la esclavitud? Protestantes, hombres que entendían el derecho que partía un Pablo que le dice a un Filemón ey, 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 recibelo a tu esclavo que él es igual que tú, que el amo no es mayor que... O sea, y nacen los derechos gracias a quién? A Jesús. Entonces, ahora quieren redificar el término derecho excluyendo al hombre que le enseñó al mundo que todos tienen derecho. Yo creo, o sea, yo soy del pensar de que factores como el consumismo, el dinero, el dinero, el poder tener cosas. Y ojo, ahora es dinero, pero desde la historia siempre ha habido algo que te hacen más que otros. O sea, tener muchas vacas te hacía. Entonces, esa constante gana de consumir cosas también nos están llevando o nos han llevado por los años a esto. Y yo pienso que como, o sea, como familia, que es que yo, 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 o sea, es como que, yo le digo antes, yo, yo nunca he estado, o sea, yo no soy por familia como que estoy inscrito. Nadie está inscrito. No, 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 o sea, pero como, cuando te digo es como que yo, o sea, pero yo soy por familia, yo tengo mis, o sea, tengo mis hijas, tengo hijos, esposas, yo no puedo ser anti-familia, yo lo que, lo que siempre he sido, ese músculo, ese va a pelar el mojote. Músculo crítico. Soy de los que dicen, ok, está bien, yo quiero, yo quiero en la familia, pero no me digan, o sea, no me digan que no hay una, no ha habido una degradación en la familia, porque la hay, es real, o sea, antes las abuelitas con los, con los nietos tenían una química, una cosa, hoy en día es bien difícil encontrar un nieto que, ¿sabes? Sí, porque hay muchos factores exteriores, ¿no? Lo hay, pero yo sé que hay cosas buenas, yo estoy casado y yo creo en la familia y también tomé mi charla y cuando tengo problemas, o sea, sí lo hay, pero siempre dicen, lo bueno, ¿cómo es? Háblame de lo malo que lo bueno, ya lo sé, quizá, por eso se habla más de lo malo o de las familias o de las familias que lo que sea, porque estamos tratando de buscar, ojalá que, no todas, pero ojalá que la mayoría pudiéramos tener familias buenas, o sea, familia bien, o sea, sí, entiendo. Eso es lo que uno busca, que es como decíamos, suena bien la agenda porque en teoría eso es lo que, lo que se busca, que todo el mundo viva bien, que todo el mundo coma, que todo el mundo, eso. Ahí es donde voy y siempre voy a, a caer en lo mismo, o sea, el aborto es producto, o sea, así lo veo yo, el aborto es producto de una, de algo previo, o sea, tú abortas algo que pasó antes, o sea, no es que, ay, quedé embarazada, no, o sea, tú quedaste embarazada por un hombre, por una mujer, tuvieron una decisión de tener sexo y quedaron embarazados. Entonces, ya sabemos que tener un hijo hoy en día tiene un costo económico, tiene un costo de tiempo, porque tampoco es mentira, o sea, el que tiene hijo, el que tiene hijo sabe que el hijo, para poderlo educar bien y darle calidad de vida, te consume tiempo, jugar con él, hablarle, o sea, que sí es verdad, eso ya lo sabemos previamente, porque eso es, tomamos la decisión de hacer un hijo si no lo queremos. Bueno, si me lo preguntas a mí, yo diría, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas razones por la que una muchacha, vos le repito, es influenciada, culturalmente, por muchas cosas exteriores, si no tiene, teniendo, teniendo, porque no es el caso de que todas las que tengan su familia completa y todo, igual existen factores exteriores que si como sociedad no contribuimos, igualmente esa persona va a estar expuesta a eso, o sea, queramos o no, hay gente que nunca en su vida cae y fue expuesta a eso, pero hay gente que es expuesta y cae en eso. Entonces, ejemplo, nosotros trabajamos con muchos adolescentes de escuela y porque tenemos muchos de esos chicos y los temas que se hablan dentro de las escuelas, yo no es que te vieja, pero wow, son temas que yo me quedo como que, esos son temas de ahora, temas abiertamente de sexualidad entre ellos, conversaciones que se dan, ¿de dónde ellos sacan esos temas si no los sacan de la casa? ¿De dónde los sacan? ¿De internet? ¿De internet? ¿De la televisión? ¿De la música? ¿De Instagram? ¿De Facebook? ¿De Twitter? Entonces, hay factores a los que nosotros como sociedad juntos hemos contribuido al mal de la familia y lo tenemos que reconocer. Si no hacemos un alto y decimos, hey, ¿sabes algo? Aquí tiene que haber un tipo de regulación en nuestros alrededores porque siempre vamos a estar expuestos a eso y tal vez ese joven no tenga la fortaleza que tú tuviste de nunca caer en lo que estaba en tu barrio, pero hay jóvenes que sí van a caer en eso porque no tienen tu fortaleza o no tuvieron tu carácter, no tuvieron muchas cosas. ¿Y cómo hago yo como sociedad? No voy a pensar en todos, tengo que pensar en todos. ¿Sabes algo? Vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué está pasando en la música, vamos a ver qué pasa en la televisión, vamos a ver qué pasa en todo porque todo eso contribuye al individuo, a la sociedad en la que todos formamos parte. Entonces, yo entiendo lo que tú me estás diciendo pero no podemos echarle la culpa ni a uno al otro. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Como sociedad, vamos a hacer un alto y vamos a resaltar las cosas que sí son buenas, que sí son positivas y vamos a ver qué podemos aprender de ellas. Ah, ¿a ti te ha resultado eso con esos jóvenes y con esos muchachos? Yo siempre lo dije, en la marcha que hubo de la familia, yo me paré y lo dije, gobierno, porque usted no hace algo, porque en vez de actuar de forma totalitaria, querer implementar nuestras leyes, esta agenda que hay en el mundo, ¿por qué mejor no se sienta con nosotros y dice, hey, ¿qué han estado haciendo ustedes con la familia o con los jóvenes? Tal vez mi experiencia no sea esa porque políticamente me muevo más acá, pero ustedes que sí están llenos con la familia, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Ha habido alguien que se haya acercado a alguna asociación, a alguna fundación, a una iglesia a decirle algo de eso? No, no lo preguntan. Ay, ¿qué estará pasando con los jóvenes? Ey, no es tiempo de preguntarse qué pasa con ellos, ni con las muchachos que se embarazan. No, hay tiempo de decir, ey, vamos a arrimarnos, vamos a aprender, vamos a pegarnos de aquellos que han estado trabajando con la familia desde mil años a ver cómo podemos masificar el trabajo que ellos, porque si ha tenido impacto en su localidad, tal vez logremos que tenga impacto a nivel nacional. Vamos a darle, no será al 100% porque siempre hay un, tú sabes, ¿no? Algo, pero algo podemos hacer. Pero, ¿qué hacemos como sociedad? Es muy fácil decir, oye, sí, hay muchas embarazadas, sí, hay muchos padres descuidados, pero, ¿tú crees que algunos se toman el tiempo de acercarse y decir, vamos, vamos a ver qué están haciéndonos allá? Porque ahí escuché que jóvenes pandilleros están cambiando su vida, voy a ver qué hacen allá, voy a ver qué, no, 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 eso es lo último que piensan en hacer. Entonces, voy y repito, que van a haber mil y un razones para que ellos digan, esto es una buena solución, voy y repito, es el humo. O no quieren la solución. O no quieren la solución porque tienen sus intereses detrás de una agenda política que es muy real. Entonces, cuando tú me hablas de nosotros acá, sí, entre nosotros, pero, hey, si como sociedad no nos damos cuenta de lo que ellos quieren hacer con esta agenda, entonces, es por gusto que digamos una y otra cosa. mil veces. Y los dos titanis que no contemplaron, dos titanis enormes que los satanizan, los venden como lo peor que tiene este planeta y ojo, a mí, no es que a mí me gusten sus modelos políticos, pero estos países gigantes, aparte que hay unos más que también son contrarios, pero que impiden el avance de esa agenda 2030, Rusia y China bloquearon su espacio aéreo para la información del aborto, del LGBTI, o sea, y Putin acaba de lograr un cambio constitucional en la constitución de Rusia y le da el absoluto poder a la constitución rusa que ningún estamento supranacional pueda estar por encima de la constitución ni nada que afecte la soberanía y la nación. Sí, eso es algo bueno, pero lastimosamente él se fue al extremismo, entonces, es bueno, es bueno que haya protegido la constitución, pero yo, soy por vida y por familia y le aplaudo lo que él hizo, pero hay otras cosas que yo digo, o sea, no debes, no debes hacerla. Yo creo que eso es un bien ciudadano que ejercita el músculo crítico puede decir, ¿sabes algo? Está bien lo que tú hiciste, pero también él está desviando sus fines para otro tipo de cosas y ahora mismo hay muchas familias sufriendo en Ucrania y tantas cosas. Entonces, esos son el tipo de ejemplos que muchas veces nos ayudan, pero también nos desvirtúan en lo que estamos haciendo. Yo creo que el mejor ejemplo que uno siempre puede buscar es, hey, ¿qué puedo yo hacer para que en mi constitución esto no avance? Y es verdad, China y ellos lastimosamente y es una realidad, otras cosas las han llevado a otro extremo y yo no puedo participar en eso, por más que... Esto es más político, o sea, se han atrevido a enfrentar a estos gigantes en la agenda. Claro, también lo hizo Trump. Y eso tiene un costo. Vamos a hacerlo más para acá. Eso tiene un costo. Sí, claro. Víctor Orbán. También. Víctor Orbán en su país, Hungría, ¿y tú sabes qué? Brasil. Ustedes me quieren imponer a mí su agenda. Vamos a hacer algo. No yo. Vamos a hacer un referéndum aquí, pues, y que la gente decida. Hizo un referéndum. Más del 80% de las personas en Hungría dieron no queremos esto, 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 y esto que vende la agenda 2030. Eso sí es correcto hacerlo. En Brasil. Exactamente. Bukele, que parecía que tenía el corte de globalistas, le resultó contrario y ahora atacan al hombre. O sea, hay un coste. Pero te hago el énfasis en Rusia y en China porque son potencias. Sí. Son potencias que al final del día le obstaculizaron el avance rotundamente a su agenda. Y dentro de todo puede ser bastante positivo. Podría ver cómo veía el movimiento de los familias. Es que debería ver cada país debe velar por su constitución, por sus valores, por su cultura, por su cultura, por lo que ellos son. Y ese es el peligro de la agenda 2030. Y me refiero a mi escuela para que entiendan la agenda 2030. El peligro de la agenda 2030 es que están tratando de levantar una generación que sea fiel a un gobierno globalista y no a su país. ¿Me entiendes? Ah, eso es lo que yo necesito en mi país. ¿Me entiendes? ¿Por qué aquí no hacen ese referéndum? O sea, meten presión, meten presión los medios, meten presión. ¿Por qué no mejor abogar por el referéndum? ¿Usted quiere saber si pueden abortar? ¿Qué quieren saber si puede un matrimonio igualitario un referéndum? ¿Por qué venderse a los supranacionales y no hacerlo en referéndum? Lo mismo va a pasar con lo que existe. O sea, sí existen los problemas como dice Quique. Existen los problemas, Quique. ¿Verdad? Es lo que tú le llamas la papaya. Y después quieren venir a imponer, por ejemplo, viene el cambio climático. ¿Cómo seis países que se hicieron ricos explotando todos sus recursos naturales, ahora le quieren decir al mundo que no pueden explotar sus recursos naturales porque el clima está calentado? ¿Qué sopa contigo? ¿Tú me caras idiota o qué? ¿Me entiendes? Sí. Entonces viene la imposición y la propaganda que cambió climático y la gente empieza a ver y se ve verde y dice, y se deja llevado un montón de propaganda cuando yo escuché en el año 76 que el mundo se iba a acabar en el 80. En el 80 te dijeron que en el 92, en el 92 que en el 98, en el 98 y así se han ido vendiendo unas alarmas. ¿Me entiendes? Y yo creo que y yo no sé un ecologista pero yo creo que en la guerra de Troya el mundo no se puede calentar me no se puede calentar del pasado. Pero es que ahí va el tema del músculo crítico y yo creo que así se llama el podcast el músculo crítico. O sea, es que, vuelvo y te digo, tenemos un relevo de generación en generación que cada vez pierden más ese músculo crítico. Pero por eso hay que trabajar en ello. Nosotros lo estamos haciendo constantemente y no me voy a cansar de hacerlo. Una y otra. Elizabeth lo ha tomado y te repito, yo no he dicho que ustedes no lo hacen. Sí, yo sé. Pero hay muchos haciendo lo que tú no conoces y que no salen en la televisión y que los periódicos no le dan el renombre pero sí hay. Pero mi tema es yo no tengo la solución. Ojo, yo tengo ideas, tengo cosas que se me ocurren que se puedan hacer pero obviamente como todos podemos tener. Pero cuando me hago la pregunta por eso siempre a mí me gusta minimizar como los ejemplos para ponerlo más fácil, ¿no? Si tú en tu casa, yo en mi casa, tú en tu casa no podemos pagar la luz, no podemos pagar el súper, ¿qué hacemos? ¿recortamos? o sea, este mes no vamos al cine, no vamos a ir a esto porque hay que hacer esto. Como país, para poder lograr eso que tú dices, que no nos controlan de afuera, como país, estaríamos dispuestos a decir, ¿sabes qué? Vamos a agarrar un año todos y vamos a bajarlo un poquito a los gastos como país. Estaríamos dispuestos a eso. Por eso, yo te hago el ejemplo del jamón que me da igual. Al final del día, pero lo hago porque es un evento que se da todos los años. El jamón, el jamón, hemos hecho ver como que sin jamón no podemos vivir en Navidad y al que critica eso nos llaman, somos desalmados, somos egoístas, nos queremos superiores. No, yo entiendo que en mi casa yo también he dejado de comer jamón en Navidad porque no había para comer jamón. Pero entiendo que ese sacrificio en ese momento hizo que en enero quizá yo pudiera pagar en la escuela a mis hijos o en marzo cuando entraba. Como país tenemos dispuestos, te hago la pregunta de Bosque, tenemos dispuestos sin que nos lo impongan como algo propio. Señor presidente, mira, el país ha decidido en un referéndum que este año vamos a bajarle también como país esto y esto y esto que sea que acarrear un gasto para el país para que no haya que pide tantos préstamos. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? El tema es que ya no estamos en ese punto donde nos van a escuchar de esa manera. Lastimosamente, señor presidente, tenemos una propuesta. ¿Por qué lo ves? Porque es un grupo. No, no, no. No, no es un grupo. ¿Cómo te doy el ejemplo? A ver, no tengo tantos ejemplos como tú, pero es una realidad de nuestro país. Los médicos cierran prácticamente y no lo aumentan. Pero cuando sale el Suntra y le forman un despelote, entonces el gobierno está ganando el obrero más que el doctor normal. Lo que tú tratas de explicar es que por las buenas no te escuchan. estamos en un punto donde tenemos que ser un poquito más... Es que a mí no me gustó usar eso. A nosotros no somos así. No nos gusta eso. Pero sí me gusta que seamos aguerridos. Más violento aquí. 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 Entonces, digamos, ¿cómo podemos organizarnos? ¿Qué podemos hacer? Sí, es cierto, es un ciclo vicioso. La mala política alimenta una sociedad dependiente de un Estado y se va alimentando, alimentando. ¿Cómo yo hago para cambiar este tipo de Estado? Perfecto. No empieza aquí en el Estado. Comienza aquí en la casa. Porque de aquí salen los políticos que van a ir a la casa. Entonces, todo va a un amarre, pero es un trabajo en equipo y repito, tenemos que hacer un amarre entre las conexiones correctas. No estamos en el punto, ojalá, si nos escucharan, sería genial que se sentaran a escucharnos. Porque yo participé en el tema de Bicentenario y nos sentamos en una mesa y nos escucharon a los jóvenes y todo lo demás. Qué bueno. Pero ahí afuera, ¿me entiendes? Son conversaciones donde uno habla, pero ¿y dónde está el resultado de todo ello? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar jóvenes, preparar personas que vayan con objetivos claros de por qué quieren entrar a la política. Porque si vas a la política para perpetuar nuevamente el mismo sistema de... Bueno, de Quinterismo, entonces... y Quique siempre dice por eso que a mí me gusta tanto el hablar con una contundencia histórica y yo creo que la historia es la que recupera, la que realza, la que revive ese patriotismo, ese civismo y si no aprendemos de la historia, bueno, vamos a seguir cayendo en el mismo error. Por ejemplo, Elisa, mira, oye esto, Quique, oye esto, un famoso cineasta, Elizabeth, es invitado por Rockefeller porque le tenía su aprecio. Mira, en un momento determinado le dice Rockefeller al cineasta, ¿sabes de qué va el movimiento feminista? Y le dice el cineasta, sí, me parece loable, me parece bueno, me parece que es bien positivo lo que está pasando con las mujeres. Y Rockefeller le dice, tú eres un idiota, tú eres un idiota, en serio, tú no sabes de qué va. ¿Quién fue el que financió los movimientos feministas? El mismo Rockefeller. Y él le dice, no, eso no es como tu pieza, eso no es tan bonito como tú estás pensando. Eso lo pensamos, uno, para cobrarle impuestos al otro 50% de la población que no paga. ¿Sí o no? Adoctrinamiento favorecido en el voto. Y tres, si yo estoy buscando la degradación social, ¿cuál es el primer punto que me choca? Ella lo dijo, la familia. Él le dice, Rockefeller, tú ni siquiera sabes la gran labor que desarrollan las madres. ¿Cuántos hombres fieles a la nación crean? ¿Cuántos buenos jueces? ¿Cuántos buenos magistrados? ¿Cuántos buenos fiscales? Entonces, ya el hombre trabaja. Pero si yo logro, saca a la mujer también al trabajo y empoderá a la que trabaje. Ese niño, ¿quién lo educa? Yo. Y yo me llamo Estado. Bueno, o sea, ahí te está diciendo no, lo que te está diciendo es que tú no puedes cumplir a un ciudadano que no tiene culpa, o sea, le saqué a la mamá a trabajar, la empoderé. Entonces, el día de la mujer trabajadora, pero no felicitan a la que está en la casa que trabaja, que también es un trabajo neto. Entonces, culpan a la... Eso le llaman ahora sistema de opresión de una mujer que se queda en casa. Mira, yo hace unas semanas atrás lo conversaba con mi esposa. Yo tengo un bebé que nació ahorita en marzo, o sea, bebé, y yo le decía a mi esposo, o sea, cuando me pongo a pensar en esta degradación social de la familia y todo, yo pienso lo mismo. O sea, mis recuerdos de mi abuela, de mi mamá, de mi tía, o sea, de quienes nos criaban, ese trabajo era como igual lo mejor que el de un ingeniero, un doctor, o un abogado, lo que sea, porque era un trabajo. Cuando te digo un trabajo me refiero a algo que tú hacías que tenía un objetivo y tenía un fin y tenía un resultado. Yo creo que eso coincido por completo y eso yo siento que hoy en día cuando se habla, y ojo, las mujeres también lo hablan así, o sea, de ama de casa o de lo que sea, se le da tan bajo el significado. Es que ese es el discurso feminista de hoy en día. y ahí quería llegar, Elizabeth, mira, es lo que siempre yo he dicho sobre los grupos, pro familia, LGT, lo que tú quieras, cualquier grupo que exista con un nombre y con un, o sea, que sea una composición usualmente lo que yo veo en los medios, en las redes, es que quienes lideran o quienes siempre están dando la cara por esos grupos no son la mejor representación, pasa a veces en la música, o sea, tú tienes a un, aquí en Panamá, tú tienes a un Cafu Banton, ¿ok? tipo canta mensajes, canta súper bien, o sea, pero cuando los medios quieren hablar del reggae, buscan al artista que más problemas tiene, que ha caído en droga, acá caído para decir este es el reggae, obviamente opacas a todos los demás, cuando hablamos de los LGTGB, siempre buscamos al personaje pintoresco que hace cosas que no son muy comunes, no buscamos, ellos buscan, sí, 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 y aquí quiero, aquí quiero que, 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 sin ser polémico, así mismo, como me decías, que de los pro familia, yo sé, pero, no podemos, así mismo, también te digo porque, yo te soy honesto, o sea, sí, así mismo hay pro familia que quieren, quieren, quieren ser los que más resalten, quieren ser más feos, como tú dices, que no escuchen, pero, lo que yo digo es, el músculo crítico, no puedo quedarme como que, ok, Elizabeth, ella, lo que ella dice, es lo que todos piensan de la pro familia, no, entonces, cuando a veces agarramos a estos grupos, verdad, y hablo de esto porque hablamos de lo de la mujer, hablamos de la feminista, yo he hablado con feministas que, wow, de verdad, wow, así mismo como, en redes me pegan feministas, que no son tan wow, nada, pero esas son las caras, que la gente ve como feminista en Panamá, pero es que quiero explicarte algo, ¿conoces el nacimiento del feminismo? Sí, lo hable, consiguieron el voto, se reunieron, pudimos trabajar, belleza, gloria a Dios por eso, amén, aleluya, como quieran llamarle, pero, los grandes movimientos del mundo, no de abajo, recuerda que esto no es una revolución social y civil, como ellos piensan, de ahí arriba, compraron el discurso, distorsionaron el discurso, yo no me considero hoy en día feminista, precisamente por eso, a mí, yo me considero femenina, pero feminista, no me, no me llamen eso, porque las feministas que, amparan, o las que ellas le llaman, su modelo a seguir, son mujeres, que a lo largo de los años, del siglo XX, es una, una cosa de locos, donde una de ellas, Simón Bobo ha dicho, la mujer no nace siendo mujer, la mujer se hace, tú me quitas lo que es mío por biología, lo que me hace mujer a mí, yo tengo mis cualidades, yo no estoy buscando que a mí me igualen, al género masculino, trátame igual ante la ley, eso sí, debería hacerse, deberías tratarme ante la ley igual, porque tenemos derechos, somos seres humanos, pero no me iguales al sexo masculino, yo tengo mis cualidades, que yo nací, que son científicas, biológicas mías, que alguien porque se ponga algo, y se llame mujer, me está robando a mí algo, que wow, que yo le entiendo, que es mío, es mío, de mujer, y debería haber cierto orgullo de mujer, ¿por qué lo digo? Porque hoy en día, ese discurso femenino, que ellas dicen, abajo del patriarcado, pero entonces un hombre, entra a la MMA, no es más no sé, que sabe que es la MMA, se hace decir que es mujer, y va y pelea con otra mujer, ¿qué pasa con la otra? Que sí es mujer, este hombre que se mete, la descuartizó en el cuadrilátero, o el octágono, perdón, y han bajado ese video de YouTube, sí, 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 por todo un lado, bueno, vayamos a otro lado, el video de un hombre, que como una de box, la destrampó, no era box, pero tenía otro, es MMA, MMA, artes marciales mixtas, y la despadasó, y no consideró que era una mujer, el hombre la ha dado, le dio por todos lados, y ese video siempre lo van a entumbando, tú lo buscas, a veces estás y de repente es buff, lo bajan, y me gusta cuando habla de Simone Bobois, esposa de Jean Paul Sartre, dos abiertos hombres que odiaban a Dios, y querían desconstruir todo, y las últimas frases de Sartre, que fueron bien tristes, que no entiendan, en todo, en la natación, le están aplaudiendo, 462 impuestos, se fue a la competencia, mujer ganó el primer lugar, entonces lo que yo digo, no es que en esos casos, se saque a la peor, es que el discurso, que todas están, ah, que feministas, todas ellas, se están alineando, a un tipo de feminismo, que está destruyendo, el feminismo original, o sea, llegó un punto de inflexión, que cambió el discurso de ellos, ellos tienen su choque también, es que es claro, en Argentina, un hombre violó, Dios, yo soy no binario, lo metieron en una cárcel de mujeres, y quedó violando a las mujeres, son cosas así, que, no, pero eso te digo, es que yo, mira, yo, voy a decir algo controversial, mi España, es un concurso, de quien es la mujer, más hermosa del mundo, es que ya no hay bonitas, entonces tiene que ser, a lo mejor, quien quite, quien es la mujer más bonita, yo me siento como mujer, honestamente, hablando como mujer, yo me siento chuleta, algo que era de nosotras, pero mira, era de nosotras, era de nosotras, tú me dices, abajo el patriarcado, y de pronto, un man que dice que es mujer, se pone, se arregla, entra, y tú dices, ay, bravo, hay que darle derecho a todo el mundo, donde quedó tu discurso, de que a la mujer hay que colocarla, hay que respetarla, hay que dignificarla, hay que levantarla, hay que darle su lugar, cuando al final, el que tú quisieras que al patriarcado, le estás haciendo un aplauso grandotote, y eso pasa en todo el mundo, entonces no me digan a mí, que el feminismo pelea por mí, no pelea por mí, hay unos intereses, el tema de mi España, el tema del MMA, el tema de, de natación, de hockey, de fútbol, mi pregunta es, y eso es lo que siempre yo me he preguntado, y lo he preguntado en redes, pero, no me responden, te acuerdas cuando te pregunté, que si como país estábamos dispuestos a, a decir, a dar el precio, vamos a hacer, en un concurso de, ¿cuántas mujeres hay en mis, no sé el número, en bastantes países, lo dejé de seguir el día que llego, entonces mi España, vamos a poner que hay 30, ¿por qué las 29 veces nosotros no vamos a concursar? es cierto, lo que te quiero decir es que, ahí está, no, no, yo soñé toda mi vida con semis, y tú no me vas a hacer que yo no, yo pierda mi concurso, así que yo voy para el concurso, ¿por qué la, por qué en los carriles, creo que son 8, ¿no? los carriles que son de natación, 8 creo que es, ¿por qué no se detuvieron y no nadaron? ¿por qué sabes qué? nada tú sola, pero bueno, no, 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 la segunda, te voy a diferir en eso, sí lo hicieron, sí lo hicieron, la segunda lo hizo, y salió, y ¿sabes qué hicieron? la censuraron, mucha gente lo hace, lo que pasa es que lo censuran, y tú no lo conoces, lo censuran, hay gente que lo critica, hay gente que lo denuncia, hay gente en los deportes, que se han levantado, y la han sacado los equipos, tu discurso va basado en lo que los medios nos han vendido, nadie se ha levantado, mentira, porque si se han levantado, pero los medios nunca lo van a decir, no lo van a mostrar, lo van a censurar, no dije nadie, te hablé del Miss, o sea, porque eso sí pasó, cuando llega el momento que todo el mundo diga, dale tú solita, ¿qué van a hacer? ¿van a hacer concursos lo más con una, o con dos, o con tres? al final van a quedar haciendo un concurso con las 30 que sean transgénero, creo que fue en ese caso, no quiero ofender, mucho cuidado con los términos, no quiero ofender, pero en ese día, en ese caso, no recuerdo cuál era el término, creo que era transgénero, la de Miss España, o sea, va a llegar el día, esa imposición, es lo que te digo, tiene que tener una lucha, sí, con el otro, pero también tenemos que estar dispuestos, a decir, ¿sabes qué? me voy a tener que sacrificar, sí, para poder, a lo mejor no para mi generación, sino para la que sigue, o sea, lo voy a hacer yo, yo voy a dejar de comer, comer esto, para que cuando mi hijo no cae, lo pueda comprar, bueno, te voy a decir una cosa, hay un precio que pagar es cierto, porque yo lo he hecho, y me dicen de todo, porque ellos dicen, que debe haber igualdad de trato, pero no hay igualdad de trato, porque cuando uno habla, te tratan, pero de la patada, y te voy a ser bien sincera, yo no puedo compartir tus ideas, de grupo, movimientos LGTB, no hablando de ti, sino de terceros, yo puedo no compartir, tu pensamiento de aborto, pero yo nunca, voy a denigrar tu persona, como ser humano, no lo voy a hacer, eso no es mi tipo de pelea, yo no comparto tus ideas, pero tú sigues siendo digno, porque tú eres ser humano, y tú mereces respeto, como ser humano, pero no es el mismo trato, de allá hacia acá, y se ve cuando te censuran, pero cuando también te tiran, en las redes sociales, y te dicen todo lo que tienen que decirte, y no solamente, sino que te caen en banda, muchos de esos, realmente son perfiles falsos, porque lo hemos visto, no es que todo, porque es así la realidad, pero si sucede, y aunque tal vez, los que estamos, haciendo la contraparte, no salgamos en televisión, ni nos entrevisten, nadie lo sepa, si lo estamos haciendo, recuerdo cuando fuimos a, a la Corte Suprema de Justicia, con este tema del matrimonio, un fraude a la ley, que se casaron afuera, quisieron venir a registrarlo, es un fraude a la ley, porque tu constitución, no está validado eso, todo el mundo sabe, el famoso caso, fuimos a la Corte Suprema de Justicia, estábamos mal, de mil jóvenes, allá afuera, en medio de la marcha, mira, en medio de la marcha pacífica, porque tú nunca has visto, una marcha prohibida y familia, quemando llantas, tirando acá, nunca, siempre hemos estado con respeto, pero hemos estado presentes, y estando ahí, un joven, LGTB, llegó a la marcha, se metió con parcarta, hizo todo lo que hizo, con su bandera, ahí nadie lo apedrió, nadie lo empujó, nadie lo trató mal, de hecho, sabes que hicimos todo, los jóvenes nos acercamos a él, y le hablamos, ¿sabes por qué? porque puede que haya un malintencionado, que quiera hacerle daño, pero nosotros no vamos a permitir, que le hagan daño, porque nosotros entendemos, que hay quienes luchan, en la lucha un poquito más violenta, pero eso no va a ser el caso, y terminamos hasta orando, por el muchacho, nos vemos, y lo llevamos hasta ahí afuera, para que nadie se metiera con el muchacho, entonces no es que no se haga la lucha, así se hace, lo que pasa es que no es la popular, y como no es la popular, tú no vas a ver mucho siguiendo esa lucha, entonces yo entiendo lo que tú dices, es verdad, debe haber más valiente en mis universos, debe haber más valiente en los deportes, y si los hay, porque busca los casos de los muchachos, aparece en internet, no, pero si salieron, pero los censuraron y los bajaron de internet, la muchacha que ganó, porque realmente ganó ella, no el muchacho, en natación, ella salió diciendo, no, que no es justo, la censuraron, la sacaron, todo lo demás, y así ha pasado en muchos deportes, pero no se sabe, porque censuran su voz, entonces no es un tema de que no se haga, es un tema de que, la batalla que estamos teniendo a nivel cultural, es que los medios, están siendo parcializados hacia un lado, y esa es la realidad, guste al que le guste, esa es una realidad, punto y sacado, pero si hay una lucha que se está haciendo, y la estamos haciendo de una manera responsable, que hay locos, siempre van a haber locos, pero no somos la mayoría, la mayoría, tenemos base, tenemos fundamento, ejercemos el músculo crítico, estamos porque, de verdad tenemos un interés de defender nuestras generaciones, tú me preguntaste algo en antes, la adopción, me gustaría que tocáramos ese tema, no es que yo esté en contra de la adopción, yo quiero que los niños se adopten, claro que sí, tú me dijiste, porque tú asumes de que, cuando se aprueben los homosexuales, que adopten, que ellos puedan, familias, o familias de diversidad de género, se va a acelerar eso, se ha hecho, se ha visto en otros países, no solamente eso, cuando tú formas, y haces parte de tu cultura, un matrimonio, y de personas del mismo sexo, no es igualitario, porque están tratando de igualarlo, al de un hombre y la mujer, y no se puede, es matrimonio, en personas del mismo sexo, cuando eso se implementa, dentro de tu país, y es parte de tus leyes, de tu constitución, y de tu cultura, que tú haces con eso, tú lo enseñas, donde te enseñan, acerca del folclore en tu país, en la escuela, porque es parte de tu cultura, es parte de lo tuyo, y la constitución te dice, que hay que, velar por nuestras raíces, y nuestra cultura, si tú haces eso, parte de nuestra constitución, no solamente la adopción, es todo lo demás, a tus hijos, y mis hijos, lo van a adoptar en la escuela, acerca de la diversidad de familia, porque el estado, va a imponer eso, sobre mi casa, porque se tiene que meter, con los niños, deja que el niño, cumpla 18 años, y si el niño, fue bien formado, su decisión de viejo, pero porque, desde pequeño, tratar de adoctrinarlo en algo, entonces la adopción es lo mismo, el derecho no es del padre, no es de la persona, es que eso me antoja a un hijo, no, y cuando el hijo se me antoja, es papá, mamá, pero también pareja del mismo sexo, es porque tú tienes una responsabilidad, pero el que tiene el derecho, es del niño, el niño tiene derecho, a tener una mamá, y a tener un papá, el sistema en nuestro país, tiene mucha falencia en adopción, mucha falencia, muchas, muchas falencias, entonces yo creo que se puede empezar a trabajar, en reforzar eso, en nuestro país, en que se haga un sistema de adopción, de verdad los niños tengan un futuro, donde de verdad tengan la opción de tener una familia, pero no bajo los sistemas, porque una cosa desencadena todo, el matrimonio entre una misma pareja, del mismo sexo, no es solamente ahí, pero dejenlo que se casen, mi hijo, si fuese eso, hagan con suya lo que le da la gana, porque usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiera, pero el tema es que tú quieres imponer tu estilo de vida, como algo cultural de mi país, y que yo tengo por ley, que enseñar a mi casa, a mis hijos, a mi descendencia, solo porque tú quieres, no debería, o acaso tú ves un evangélico diciendo, quiero que en la constitución, se diga, que en todas las escuelas, se tiene que orar, una hora al día, y no al papa, no al rezo, quiero que sea la iglesia evangélica, nosotros no andamos imponiendo nuestros principios, nuestra religión, nuestras creencias, en nadie, en nadie, y eso hay que respetarlo, al mismo tiempo, ellos tienen que entender que, ellos incursionan en la ley, tú estás haciendo partícipe, a todos los que no compartimos tus ideas, y eso no es justo, no es justo, no es correcto, es mi familia, es mi casa, tú puedes hacer tu vida como tú la quieras, yo no estoy diciendo que tú no vayas con la pareja que tú quieres, tú haz tu vida, pero no lo hagas algo, que toda la nación tiene que vivir, bajo tu, bajo tu deseo de que eso sea así, porque no es algo científico, no está comprobado, esa es tu idea, ese es tu deseo, pero no es lo que natural y biológicamente, yo sé que me va a mí, pero crear una sociedad, más adelante, porque es la realidad, todo eso donde está conectado, control de natalidad, eso lo vemos ahí por ahí, pero no, yo no tengo nada, yo no odio, yo no soy homofóbica, yo no odio a nadie, pero yo no comparto tus ideas, y no comparto que tú intentes hacerlo parte de mi constitución, porque al final, mis hijos van a ser adoctrinados, mis nietos van a tener que ser adoctrinados, por tu idea, por tu deseo, y no es justo, porque el Estado no tiene ningún derecho, a borrar la línea de lo privado, de lo personal, y meterse como algo político, entonces, haz tu vida como tú quieras, tú puedes hacerla, pero no intentes hacerlo de esa manera, porque no es justo y no es correcto, hay niños involucrados, hay cosas que han pasado feísimas, no, o sea, yo al final, y siempre te lo digo, Dubosky, porque Dubosky a veces, piensa que yo soy, yo quiero que todo el mundo aborte, y que todo el mundo, no, me gustó lo que le dijiste, porque yo la veía más o menos, que estaba el tema, cuando le dijiste, cuando tú abres, se desencadena, todo, es así, yo te acuerdo que te dije un día, o sea, tú me dijiste que sí, pero yo considero que esto sí, yo te dije, Kike, cuando tú abres la puerta un poquitito, tú sabes qué está haciendo España, España empezó en el 2004, y hoy en el 2022, está bajando la edad de relaciones, entre hombres y menores, hasta los 14 años, aprobando ya la pedofilia, ok, cuando tú abres un poquito, hermano, eso no va a parar, eso no va a parar, otro ejemplo, eso, perdóname que te, si vas a decir, perdóname, esto de LGTBQ, ideología de género, todos estos feminismos que buscan la ideología de género, al final una sola cosa, estas leyes de ideología de género, son una cosa peligrosísima, en Argentina un hombre que tenía 60 años, se dio cuenta que la mujer, puedes buscarlo, la mujer se jubila a los 55, como hay una ley de identidad de género, porque como ya se aprobaron esas cosas, el matrimonio igualitario, obviamente se abrió el compás para todas estas leyes, que tienen que hacerse, porque vas a tener que crear leyes, a favor de este nuevo tipo de familia, que va a tener que protegerlos a ellos también, con eso la identidad de género, que hizo este hombre, de 60 años fue y dijo, ¿sabes algo? Como la mujer se jubila a los 55, yo voy a ir, me voy a cambiar la identidad, porque hay una ley que me protege, y yo voy a, ¿qué hizo? Fue, se cambió, y como el Estado que dijo, bueno, es que hay una ley de identidad de género, y ya no podemos hacer nada, el hombre ahora se proclamó, es la ley de discriminación por razones de género, pero la identidad de género, tú vas, y si tú percibes mujer, tú te cambias, y nadie te puede decir lo contrario, ¿qué sabe? ¿qué hizo el hombre? Se cambió el nombre, dijo que es mujer, y ya se jubiló, entonces, te digo, no es tan sencillo, como ellos dicen, ay, que viva el amor, todo es amor, que ese discurso no nos haga caer, en, no, 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 eso es lo que yo, con Dubuji, usualmente, discutimos, o sea, yo, eso lo veo un absurdo, o sea, porque es que, a veces Dubuji lo pone como que, porque no soy, digamos, con todo el respeto, porque no soy pro familia, es que yo todo lo demás, no, o sea, yo, el músculo crítico, ok, tengo estas 10 opciones, y esto me parece, te pongo un ejemplo, un ejemplo, te hago un comentario, me hablas de la familia, que, todo lo que, lo que, a lo que te opones, o lo que no estás a favor, o lo que no aceptas, es porque, ves, que le hace un daño a la familia, ¿verdad? ¿Cierto? Claro. Ok, y estos son los argumentos, cuando yo digo, ok, vamos a, vamos a esto, ¿cuántas veces se puede casar, y divorciar, un hombre aquí en Panamá, o una mujer? No sé. La que quiera. Me imagino. No hay un límite, tú puedes divorciar. Y eso, ¿cuántos hijos puede tener, uno y una mujer? Lo que quiera. Te digo esto, porque hay cosas, también, actualmente, en las leyes actuales, que yo digo, pero, esto tampoco es bueno para la familia, ok, entonces, no es que yo estoy a favor, de que la gente aborte, no es que yo estoy a favor, de que la gente adopte, te lo dije en un principio, o creo que fue antes del podcast, a mí lo que me preocupa, no es, o sea, si me preocupa quién va a adoptar, a mí me preocupa, es por qué hay niños en adopción, no debería haber ni un niño en adopción, o si hubiese, es lo mínimo, ya casos extremos, donde toda su familia murió, o él llegó de otro país y está aquí, a mí, eso es lo que me preocupa, porque esa es la solución al problema, pero hemos siempre querido quedarnos en el, en quién va a adoptar, porque la solución al problema, o, perdón, yo soy el problema, no el que va a adoptar, sino el que está teniendo hijos, porque como tú bien dices, dos hombres no pueden procurar un hijo, eso es una realidad, entonces no es culpa de ellos que haya un niño en adopción, es culpa del hombre y la mujer, que hicieron ese hijo, o sea, quita la agenda 2030, eso no va, hombre, eso no va, perfecto, van a parar los casos de niños en adopción, no, a menos que no hagamos algo como sociedad, ese siempre va a ser mi punto, que al final, yo no quisiera, que ningún niño, tú dices que elegir, que bueno, yo quiero a este papá, o a este, no, yo quiero que un niño pueda nacer con su familia de sangre, o sea, mi papá se murió, mi mamá se murió, ok, pero está mi abuela, está mi tío, está mi, eso, casos muy extremos, ni modo, pues ya hay que adoptar, pero hoy en día tenemos niños que, o sea, que nacen y el papá lo entrega para adopción, eso es una realidad. Sí, es una realidad, pero volvamos nuevamente, volvamos, volvamos a lo que, me parece que, estamos redundando en eso, sin necesidad de que esto suene como un comentario grosero, estamos redundando en algo, o sea, hay soluciones que están en marcha, no son las más apelantes a la gente, porque no va de acuerdo a su ideología, pero si existen, si hay, así como tú insistes en eso, yo voy a insistir en que si hay iglesias, si hay organizaciones, si hay movimientos, si hay fundaciones, si hay de todo, trabajando por eso. Hasta hombres que son LGBT, que ni siquiera están de acuerdo, y no tienen relevancia en los medios, te puedo poner el caso de Dolce, eso, él hizo un comentario, y eso sale en televisión, y ellos salen en televisión, salen en televisión, te sale Ricky Martin, ya he venido, ahora, para ir cerrando, ahora que tú, como dice ella, es verdad, siento que estás redundando en esto, ok, ya para cerrar aquí, Kike, yo creo que, te tiene unos argumentos, voy a empezar esto antes, pensé que ibas a debatir, pero no sé, yo no lo veo como redundar, yo lo veo como que, para mí ese, y está bien, pero lo que yo quiero, pero lo que yo quiero hacerte ver, es que te estoy hablando, de algo que es verdad, y sé que como no lo has visto, y no lo has escuchado, y no lo conoces, tal vez, no te, no te parece, como que es algo cercano, que no está sucediendo en tu país, pero si está sucediendo, y por eso yo quiero invitarte, y no lo hago, ya yo los conozco, y voy a insistir, en que vayan a ver, lo que nosotros hacemos, y no solamente nosotros, porque pareciera que nada más nosotros lo hacemos, te puedo recorrer, de costa a costa, frontera a frontera, que si se hacen este tipo de cosas, para que entonces, estas ideas, de las que yo te estoy hablando, no son simplemente cosas que, ay, que bonito suena, no, que bonito, es un trabajo, es muy difícil, es muy llorado, pero si se está haciendo, entonces, no es que yo te diga que es redundante, sino que te estoy diciendo, algo que para nosotros, como sociedad, como no estamos en contacto con eso, constantemente, no se nos hace algo, muy cercano a nosotros, pero si es una realidad, y por eso le digo, todo lo que no está viendo, la gente que a mí me ataca en Twitter, cada vez que yo opino, le digo, que lástima, es un espacio, donde podemos cada uno opinar con respeto, y te animo, a que vengan a ver, lo que yo hago, para decirte, que no es que yo no apoye ese candidato, sino que, vengan, vengan, vengan de este lado, para que vean bien, por qué yo tengo este tipo de opinión, acerca de esto, o de esto, no solamente es lo que tú dices, si ustedes dicen un trato igualitario, debe haber un trato igualitario, entonces, no simplemente lo que yo digo, entonces, por lo que repito, yo sé que lo que dices, es una necesidad, yo te la reconozco, por qué te la reconozco, porque vivo con ella, es mi diario vivir, tú crees que, lo que nosotros hacemos es llevarlos, y que ellos aplaudan, y que qué bonito, no, no, es trabajar con ellos, con sus inseguridades, tú no sabes cuántas jovencitas, tratamos nosotros, que se quieren suicidar, constantemente, varones, que no tienen ninguna aspiración, de la vida, que en su vida, en su vida, le han enseñado al sauna, güira, y cortar grama, eso estamos haciendo nosotros, enseñando a los pelados, ese trabajo, sí existe, pero nunca va a ser la prioridad, de los medios, nunca va a ser la prioridad, de los medios, para que vea eso, yo creo que ahora sí, captaste como, como la explicación, de que, ahora, ahora te hago la pregunta, para ir, necesitamos más manos, aquí al final, dentro de todo, yo, yo he sentido, que esta agenda, es una agenda bien, me llena de tristeza, a mí, mucho, y puede que mucha gente, también, viva la tristeza, yo me imagino tú, Elizabeth, que muchas veces, me imagino que te has tenido, que deprimir, de sentir que estás, jajando sobre, sobre el mar, como Dios, Simón Bolívar, después que liberó, y vio que todo se echó a perder, pero Kike, cuando tú, tú expones, en la sociedad, así, que no hay planes, de gobierno, que hay un sistema, tú consideras honestamente, tú consideras honestamente, que estos son problemas, meramente, del hombre, y no tiene un factor, espiritual, yo soy muy, yo soy muy, muy espiritual, te lo he dicho, y, para mí es una mezcla, o sea, es una mezcla, o sea, es que, ya sería otro podcast, no, no, porque son problemas, del humano, o sea, son problemas, por ejemplo, Fior Mishra, pero eso no lo veo, pero eso no lo veo como redundante, y no voy a volver a redundar en eso, pero, o sea, lo veo como que, no podemos, escapar de la, de, digamos, del núcleo, de una situación, no lo estamos haciendo, no quiero que se dé a entender, que yo estoy diciendo que eso no es real, si es real, o sea, yo no puedo, por ejemplo, si tú cantas reggae, violento, yo no puedo nada más querer que tú no lo cantes, tengo que saber por qué no cantas, para que eventualmente, pueda ser que tú, o los otros que vienen no lo canten, entonces, a veces siento que, que es lo que, por eso digo, por eso es reduundo, nos hemos olvidado de cuál es el problema, y nada más queremos atacar, la consecuencia de ese problema solamente, y nos hemos quedado, hay otros años con la consecuencia, pero no te has quedado, o sea, no te has enfocado en la profundidad del problema, por ejemplo, Flor Misrachi cuestionaba, a, un funcionario, alto, del sistema carcelario, Panamá, de Panamá, y Flor, lo atacaba y le decía, pero es que, cuando nosotros, como Estado, como gobierno, vamos a poder entrar a las cárceles, con programas, con ayuda, con asistencia, eso lo hace la iglesia, con sociólogo, con psicólogo, y no hacerlo con la iglesia, todavía no conozco de un delincuente, que haya cambiado con un programa del gobierno, y te puedo nombrar, todos los programas, antipandilla, parecía que podía disminuir la pandilla, y te quiero decir algo, se han triplicado la pandilla, el mano dura de Mireia, ¿tú crees que funcionó? Entonces ahora, lo que te estoy tratando de decir, hay cosas, que son problemas internos, que no van a cambiarlo, con un sistema gubernamental, sino con un trato, o sea, te puedes ver, yo vi, viste el programa que vino de Estados Unidos, hacerle un, un documental, a Coiba, ¿lo viste? Como, cuando están paseando por Coiba, decían, y en esta celda, vivía el más famoso, el más malo, Media Luna, hoy en día, me tocó verlo, en el siglo, el siglo creo que fue, no, la crítica, ¿era qué? La crítica, haciendo una entrevista, y él explicando, como con un trato personal, él logró, superar los problemas, hay problemas que son del hombre, que no son, del Estado, ¿verdad? Dice que el espíritu del hombre, da testimonio del hombre, de lo que es bueno y es malo, entonces, hay cosas que el Estado, no va a poder garantizar, porque son problemas internos, del hombre, y es como, yo creo que te está exponiendo, o sea, si tú logras, es, darle la ayuda, a grupos, que se dedican, a tratar, con los problemas, del hombre, como es posible, que hoy en día, en Panamá, los suicidios, en jóvenes, sea una de las mayores causas de muerte, ¿qué Estado te puede garantizar? ¿Sabes qué me da tristeza? Porque, es que, si nosotros le decimos a la gente, participe, no, es que no quiero que me relacionen, con iglesia y religión, ¿qué tiene que ver religión y iglesia, con que tú ayudes, con que tú participes, con que tú seas parte, de programas para jóvenes y jovencitas, que tú seas parte, no, no, es que yo no quiero que me relacionen con eso, ¿por qué? O sea, es más nuestro deber, con la opinión pública de todo el mundo, y caerle bien a todos los grupos, antes de decir, yo sé lo que tú dices, por eso es que redundo en lo mismo yo también, si existe, que necesitamos más manos, claro, que lo podemos hacer todos nosotros solos, no, ojalá todo el mundo, dejar a un lado, sus paradigmas, sus predisposiciones, y dijera, ahí, vamos a su mano, a ver también, que yo puedo aportar a lo que ya tú estás haciendo, porque tal vez tú tengas una mejor idea que yo. El problema, el problema, eh, es que todo lo que yo he dicho, fíjate, tú has hablado, y cada vez que hablas, tú te refieres a, sí, 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 claro, lo que yo he dicho, no es de ustedes, no, yo sé, no, ya, redundaste mil veces que haces algo, yo lo sé, yo me refiero a, por eso hablaba, como país que estamos haciendo, no como, pero, ¿qué puede hacer el país con estos problemas del hombre? Quique, ahí te voy, tú como Dubocchi, estarías dispuesto a no cantar más nada, que pueda visitar a los niños, a, 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 a ser violentos, yo como, persona de las redes sociales, estoy dispuesto a, a no hacer post, para buscar likes, sino que sean post solamente educativos, estamos dispuestos a, a, ese, porque ese es mi aporte, ese es el tuyo, ustedes están haciendo el ustedes, yo eso no lo he questionado. Pero es que, estamos haciendo lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que obviamente no somos la mayoría, ¿qué tal? Yo entiendo lo que tú dices, y sabes que tienes toda la razón, deberíamos unirnos en ese mismo fin. es por eso, mi, mi redundar no es contigo, por eso lo ves como que, Quique, otra vez, ya te dije que estoy haciendo, pero es que no es contigo. ¿Qué tú harías con los homicidas? Así, dime un programa, un programa tú, olvídate, olvídate de que puedan haber iglesias, o fundaciones, o, 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 o estas clases de, 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 de ayuda espiritual. O sea, tú como Estado, ahora que te enfocas tanto en el Estado, y, y, tienes una fe muy, muy grande en el Estado, dime tú, con esto, con estas personas, homicidas, ¿qué programa, tú crees que puede funcionar, que ayude, a que el homicida, deje de ser homicida? Yo, te soy sincero, y es lo que he venido redundando, yo no sé qué hacer con el homicida, yo quiero hacer, con el que no es homicida, que no sea homicida. Claro. Eso es, eso es lo que yo he venido, yo he venido, desde el momento uno, yo quiero que el niño, que hoy en día, ya nació, y está allí, agarro para acá, agarro para acá, o agarro para acá, agarre por el mejor camino, eso es lo que yo quiero, mi punto ha sido, siempre hemos trabajado, con el que ya es homicida, con el que ya es violador, con el que ya, eso, ojo, no ustedes, no ustedes. Porque si tú dices que tú puedes prevenir, todo esto, entonces, el contrato social de Rousseau queda invalidado, porque, precisamente, el Estado nace, porque el impulso del hombre, tiende al mal, o sea, tú no puedes controlar el impulso del hombre, de que la mujer lo engañó, o el hombre la engañó, y se lleve de ira y lo haga, o de que yo sienta que mi jefe, me esté robando, y como hizo la China, o sea, tú no puedes impedir el deseo, o sea, esto va a ocurrir, o sea, por eso se llama un contrato social, el hombre tiende al mal, por ende, no me puedes decir a mí, no, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Nosotros podemos trabajar por aportar, por aportar, por dar, y sí creo que lo que él dijo, o sea, mira, entiendo lo que me dices, ¿cómo hacemos para que eso no siga una réplica? No ya con los que nacieron, sino con los que no se repite el ciclo, ¿cómo yo puedo aportar como sociedad? Yo creo que es una buena pregunta, es una buena pregunta, ¿cómo podemos aportar como sociedad? Y eso, cuando uno lo pone sobre la mesa, dice, hay un factor social, hay un factor cultural, hay un factor que es real, pero también hay un factor espiritual, y como seres humanos, fuimos creados por un ser superior, alguien que tiene planes y propósitos para nuestras vidas, y muchas veces tratamos de conectar nuestra vida a las cosas a nuestro alrededor, tratando de que eso nos dé propósito y destino, y esas cosas no nos pueden dar propósito y destino, por eso muchas veces redundados en los mismos errores que tú y yo tratamos de decir, vamos con una solución, no te puedo solucionarlo, te puedo aportar a instruirte, a cómo conectarte a tu lado, como dice Edu Bosque, y es una realidad espiritual, para que tú entiendas que tu vida no tiene que ser un ciclo como eso, que tú fuiste creado con propósito, con destino, que tú tienes dignidad, que tú fuiste creado maravillosamente con dones y talentos únicos tuyos, pero eso no lo vas a poder conectar con nadie de acá abajo, a menos que tú primero de acá adentro entiendas que Dios te creó con propósito, que hay otra salida, que hay una respuesta, que Jesús te ama, no se trata de aplaudir, llamarse de una religión, porque eso lo hace cualquiera, es realmente tener una relación con Dios, para que uno entienda, y sabes algo, la única manera que yo como ciudadano puedo aportar, no sentarme a ver por qué tú no has aportado, no, 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 porque eso no soluciona nada, yo sentarme a ver la viga que tiene mi hermano en el ojo, lo que yo tengo que hacer es ver mi viga y decir, ¿cómo yo puedo solucionar? ¿dónde está la raíz de mi condición? ¿de dónde viene esta condición? ¿por qué yo actúo así? ¿por qué soy así? ¿por qué? ¿será que tengo raíces de amargura, de dolor, heridas, o una mala formación, algo que se quedó en mí, que viene generacional, ¿cómo yo estudio todo eso? ¿cómo entonces ahora yo puedo reflejarlo, como un ciudadano? porque al final es lo que mi esposo y yo decimos, yo estoy criando un hijo, no solamente para que él siga mis valores y principios, no, es para que él también sea un ciudadano que pueda aportar a la sociedad, porque el día de mañana sale de mi casa y tiene que aportar algo a la sociedad, ¿qué vas a aportar? entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? de aportar en todos los sentidos, pero cada uno también tiene que decir, y creo que es una buena pausa, y creo que todo el que nos está escuchando debe hacer esa reflexión, todo el mundo debe hacérselo, porque no es trabajo de una sola persona, creo que todos debemos hacerlo, si no, no estuviésemos debatiendo, ¿qué será lo bueno y qué será lo malo? tendríamos claro que es lo bueno, tendríamos claro que es lo malo, ¿qué es lo que no conviene para nuestros niños? ¿qué no es lo que nos conviene para nuestro país? no estaríamos, ¿a quién le voy, a quién le vio? mejor no digo nada, no opino, porque ese no es mi problema, no estaríamos así, habrían un carácter, habría pensamiento, como tú dices, músculo crítico, ya no los aprendimos, bien clarito, de todos los nortes que tenemos, porque cada uno primero, tomó su lugar de ver, como yo como ciudadano, ¿me entiendes? puedo hacer algo por mi sociedad, pero es que eso es lo, ojo, por esto, eso es lo que venimos diciendo desde que comenzó el podcast, o sea, no contra los pro familia, no contra los pro vida, yo sé, yo sé que no, no contra la iglesia, o sea, lo venimos diciendo como país, porque todos queremos un mejor país, pero queremos que ella lo construya, pero que se entienda, yo no, yo nunca me entendí como que yo, que estaba ofendiendo a esos amas, pero sí creo, que lo que yo intentaba recalcar, y ojalá que nuestro país cambie, para mí esto es un espacio, o sea, para mí eso no se da en ningún medio, ojalá que no caiga este podcast, y que no lo censure nadie, pero es una realidad, debería, debería hacerse, yo creo que ha arrojado bastante luz, creo que no nos equivocamos con esta invitación, creo que ha sido muy bueno, creo que ha ayudado a Quique, es lo que quería, Quique, mi hermano, dime algo, ¿crees que hay esperanza? ¿crees que la lucha que lleva Elizabeth productiva, no es productiva, es estéril, ¿crees que estás peleando con gigantes? ¿crees que Panamá será un país que se terminará arrodillando ante esta agenda? ¿crees que hay algo bueno en que se dé esta lucha cultural, como la llamó Elizabeth? Yo creo que Panamá sí se va a arrodillar de esta agenda, y te digo por qué, o sea, ojo, ojalá que no, porque es lo mismo que vemos en la política, o sea, todos, sabemos que todos son corruptos, pero al final, ¿quiénes ganan? Los corruptos, todos los, cada cinco años, los buenos votan por los buenos, pero la mayoría parece que votan por los malos, o sea, parece, porque ganan los malos, o hay mano negra en las elecciones, o algo pasa, yo creo, y aquí, ya para cerrar, porque sé que ha sido un poco largo, pero es que, ojo, falta más temas, falta más temas, tienes que venir otra vez, creo que, por eso redundo siempre, o sea, yo soy de los que piensan que cuando este es el problema, si no se ataca el problema, siempre vamos a tener las consecuencias de, y el mismo problema que pasa con esta agenda, por lo que te digo, creo que si vamos a pasar la clarita, pasa con la política, pasa con la alimentación, o sea, todos sabemos que la azúcar daña, pero comemos azúcar, no todos, y yo siempre, no, claro, pero es una, mira, yo siempre uso una analogía, que a lo mejor no es correcta, creo yo, de que cuando el ser humano, está cómodo, actúa, mal, o actúa de forma, incorrecta, porque nadie se tira de, a no ser que tenga un problema, y se quiera suicidar, porque nadie se tira de un avión, o se tira de un, décimo piso, porque sabe que se muere, pero, en la vida, en la vida diaria, hacemos cosas, que sabemos que tienen consecuencias, pero sabemos que alguien no las va a resolver, llámese gobierno, llámese Estado, llámese mi vecino, llámese la iglesia, llámese el político, por eso lo hacemos, y ese es mi punto, ojalá algún día sepamos que nuestras consecuencias, son producto de nuestras decisiones, ok, no la mujer, porque, a veces dice como, no, la mujer y el hombre, en el tema de la familia, en el tema de las decisiones económicas, de salud, yo quiero que, sí, yo quiero que el Estado me responda con lo que tiene que responder, pero también yo tengo deberes, conmigo mismo, con mi familia, y ese siempre va a ser mi redundar, de que, si no queremos que la agenda, 20-30, la tenga fácil, ¿quiénes son los que tienen que lucharla? nosotros, ¿pero tú crees que tenemos, gente preparada para luchar? creo que estos espacios, son importantes, como ella lo dijo, yo pienso, de repente, un poquito igual que tú, y te quiero ceder la palabra, antes de, que cerremos esto, creo que estoy contigo, en la parte que, se terminará arrodillando, pero creo que, aunque sepamos, que se termina arrodillando, hay que dar la batalla, tu valentía, o sea, vamos al principio, arrancamos con Trump, Trump se despidió, de la Casa Blanca, diciendo, tomé el camino más difícil, tomé el camino, de los valientes, tomé el camino, de los patriotas, sabemos que, las personas, que defienden esto, son tratados, como homofóbicos, retrógrados, narcisistas, o sea, y le toca enfrentar, todo este tipo, de ataque, que al final del día, la peor violencia, son las palabras, una palabra, maldicha siempre, logra su competido, en el interior de una persona, tú, tu lucha, crees que vale la pena, soportar, todo lo que estás, soportando, por una sociedad, que, no está pendiente, de los temas, por una sociedad, que está dormida, por una sociedad, fácil de manipular, sí, y lo haría otra vez, ¿sabes por qué? porque, estamos trabajando, y lo estamos viendo, con jóvenes, que se están levantando, que no tienen miedo, alzar su voz, que no tienen miedo, a levantar, si sabes algo, yo, me estoy en contra de esto, no comparto tu idea, porque veo jóvenes, que están usando, el músculo crítico, que están trabajando, desde, desde el punto, de lo espiritual, pero también, se están preparando, profesionalmente, están luchando, están hablando, cada mes, se pronuncian más, en las redes sociales, que no nos den protagonismo, no nos importa, que no nos den protagonismo, porque la gente, que tiene que escucharnos, no son los medios, de comunicación, el Estado, está pendiente, nosotros, saben quiénes somos nosotros, por eso, es que muchas veces, nos invitan, es por miedo, a que no hagamos bulla, donde no tenemos, que hacerla, pero por lo menos, nos invitan, yo no busco, decir, no sabes que, no, yo voy a luchar con esperanza, hasta el final, porque estoy, no trabajando, para que los medios, de comunicación, me den el espacio, y voy a que se siga, dando esto, el trabajo, que mejor podemos hacer, es directamente, con ellos, trabajando con ellos, face to face, ahí con ellos, hombro con hombro, en la formación, en educarnos, en el conocimiento, en el crecimiento espiritual, pero también profesional, educativo, y todas esas cosas, a mí me dan la esperanza, de que yo no estoy luchando, por un ideal, como dicen, por ahí un ideal tuyo, no, no, estoy luchando, no por mí, sino por toda una generación, que viene detrás, y como todo el mundo dice, ustedes tienen el concepto, de que la agenda, se puede arrodillar, pues le voy a decir una cosa, las leyes cambian, nada está escrito, sobre piedra, por eso es que nuestra lucha, nunca se debe detener, por eso es que nuestra lucha, nunca se debe dar, de perdida, sin habernos, siquiera hecho el intento, habernos hecho el ánimo, nosotros, hey dale, si no sigan, y yo si creo, que este tipo de cosas, tiene que crear un despertar, porque si hay gente, que quiere luchar, pero nos requerimos de gente, que tal vez nosotros, no tenemos la presencia en medios, por gente que si la tiene, pero antes de caer mal, prefieren quedarse callados, y puede, si puede, si hay una esperanza, de que se den cuenta, de que en todo el país, no todos los famosos, son de la agenda 2030, tiene que haber algún valiente, que diga, hey sabes algo, yo voy a hablar, un quique, un Duboski, me entiendes, lo que quiero decir, es que, a veces dejamos, bueno vamos a ver, como todos están dormidos, bueno tal vez, pues hay un porcentaje, bien dormido, es cierto, y cómodo, como tú dices, que va a tener que sufrir, sus consecuencias, pero hay un porcentaje, también, que está dispuesto, a hacer la lucha, y que si está haciendo, la lucha, y que en vez de verlo, desde acá, podemos decir, hey vamos a unirnos, y vamos a crear resistencia, y vamos a hacer las cosas, que se tenga que hacer, sin oye, sin entrar en la violencia, sin entrar en el, me despeluco, nada de eso, pero hacerlo de una posición, yo les voy a preguntar, yo les cité un versículo bíblico, a ustedes en todo este tiempo, yo me les dije a ustedes, que la iglesia rechaza eso, yo se los dije, nunca en ningún momento, y yo soy pastora de jóvenes, yo no lo dije al principio, yo soy pastora de jóvenes, con mi esposo, y estamos con muchos jóvenes, pero en esto, no se trata de una convicción, ah que mi fe y mi religión, y te le impongo, no, se trata de entender, que esta, la constitución de este país, y de todos los países del mundo, están basadas, en los principios y valores, de una biblia, que crearon límites, para que el, para que el homicidio, fuera penado, para que el robo, fuera penado, donde tú crees que vienen, todos esos principios, de la biblia, y todas nuestras constituciones, tienen esos principios, y es lo que ha creado, una nación, es que con sus imperfecciones, y con sus corrupciones, tienen sus límites, y tienen sus leyes, y eso es lo que nosotros, estamos tratando de desavalguardar, no para nosotros, como, ah que me den la razón, porque soy la iglesia, no, sino por todas las generaciones, que vienen detrás de nosotros, ellos también necesitan, tener esas líneas, porque ellos también necesitan, seguridad social, seguridad en todos los aspectos, y todos basados, en principios, que vienen de una biblia, que están en nuestras leyes, y que han mantenido, un orden social, a lo largo del mundo, los que nos hemos cumplido, con eso somos nosotros, eso no es el problema, nosotros como sociedad, no hemos corrido, oye decir, y respetar eso, por eso mi lucha, yo no me voy a cansar de hacerlo, y tú crees que me voy a callar, no, yo no soy la más popular, yo no soy la más influencer, como dicen por ahí, jamás, y no pretendo serlo, mi trabajo es con ellos, y lo voy a seguir haciendo, si ellos pueden ser influencer, mejor todavía, si ellos pueden hacer ruido, mejor, esa es mi labor, y yo voy a hacer la batalla, hasta el final, y tengo la esperanza, de que más gente, va a tener el valor, la valentía, todo lo que tú quieras, las agallas de salir, decir, sabes algo, esto no está bien, yo sí lo creo, ¿cómo la pasaste? Bien, me gustó, Kike, ¿cómo la pasaste? No, súper, súper, me encanta, porque es que estos son los debates, que yo creo que el país necesita, no digo debates, me refiero a estos espacios, porque honestamente, son temas que, se quedan cortos en las redes, y como te decía, en las redes, se vuelve estéril, sí, estas son ideas que, son posiciones, que hay que poderlas explicar, de forma ampliada, como aquí, así que, creo que tienes que regresar, sí, porque hay temas que agarran por fuera, súper, súper bien, fue súper interesante, cerramos, Kike, no tienes esperanza, que el Panamá, choque duro, contra esta agenda, yo tengo esperanza, tu esperanza, y es bueno, porque si se pierde la esperanza, se pierde todo, dijiste algo, muy, que me, acordaste algo, cuando dijiste, las leyes cambian, y es correcto, en los Estados Unidos, en Norteamérica, se está, reviviendo, el primer caso, de Estados Unidos, sobre, Roe versus Wade, se cayó, era falso, es, no lo hablamos, eso es muy importante, hay que hablarlo, hay que hablarlo, y, Kike, gracias, yo me quiero despedir, con algo, vos, Kike, Elizabeth, fíjate, yo cuando dije, lo de que, creo que, nos vamos a arrodillar, ante la agenda, lo digo, como un cliché, sin embargo, no sé si, si me sigues en redes, o sabes quién soy, pero, yo tengo muchos años, lo sabe el productor, lo sabes tú, y lo saben mucho los que me ven, viviendo una lucha, que muchos le llaman utopía, de un mejor país, de una mejor política, y, ojo, recibo ataques, así como lo recibes tú, y lo recibe todo el que quiere algo mejor, que soy movin, que soy varelista, que el poder económico me paga, o sea, todos los días recibo ataques, me inventan memes, me inventan, lo hago, en otra línea posiblemente, pero, cuando te digo que, entiendo cómo funciona el ser humano, y cuesta, sé que, no va a ser tan fácil, ni para, ni para el tema de la agenda, ni para el tema político del país, pero también tengo la esperanza, que algún día eso, sea diferente, o sea, creo que estamos hablando lo mismo, pero bueno, tenemos diferentes ideas, oposiciones, y al final, tú quieres una mejor familia, un mejor país, yo también lo quiero, igual que tú. Me gusta, que hayan personas que, bueno, se puede llegar a un debate, que hayan personas que piensen de una manera, otras que piensen de otra, porque al final del día, los que se llevan el beneficio, son los que están ahí, que aprovechan este espacio público, y me siento contento, de que haya gente como tú, en este país, y que no tengan ese miedo de hablar, yo una vez le explicaba a Quique, y le explicaba a Adelmiro, que vinieron aquí, que me dijeron que sufrieron un ataque, y que de ese día en adelante, ellos habían tenido el temor, de hablar de estos temas, y yo si le hice como un énfasis, un poquito bíblico, yo le dije, tú sabes quiénes son los primeros, que serán arrojados al lado que arde, no son los homosexuales, no son los homicidas, no son los, no, los que sabían lo bueno, y no lo hicieron, son los cobardes, conocedores de la palabra, los cobardes, y después el mismo Jesús te dice, hey, tú sabes quiénes son los que se ganan en el cielo, solo los valientes lo arrebatan, y creo que es una valentía, levantársele a estos gigantes, y yo me despido, con la parte donde Quique nos decía, que el Estado podía meterse en estos asuntos, que están aquí adentro, yo creo que, como decían los filósofos, el ser humano tiende al mal, y yo creo que, más que claro fueron las palabras, de un judío del primer siglo, que dijo que el Señor salió y sembró, y sembró buena semilla, pero cuando creció esa buena semilla, creció la cizaña, y los jornaleros le dicen, maestro, no quiere que arranquemos la cizaña, y él le dice, no, no pueden arrancar la cizaña, y dice, ¿por qué? porque no voy a hacer que arrancando la cizaña, también, también arranquen el trigo, ¿qué le digo con esto? que Dios hizo todo bien, llegó el enemigo y sembró lo malo, ¿y quién heredó lo malo? el humano, ¿quién jala el gatillo? Dios, el diablo, el humano, ¿quién es el que viola? Dios, el diablo, el humano, es el humano, entonces, para arrancar el mal de la tierra, hay que arrancar al, entonces, no arranque la cizaña, del trigo, nos despedimos con esto, mi gente, Máximo Risp, tertuleando, saludos, Máximo Risp Máximo ihn Máximo 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 Máximo